Vamos con el streaming, que nada, como podéis ver hoy va a ser de Call of Duty y Modern Warfare Concretamente va a ser del multijugador Y nada, vamos a continuar con la serie del Road to Damasco Que ya sabéis que sería el equivalente del año pasado del Road to Materia Oscura Ya sabéis que este año lo que sería el camuflaje de la Materia Oscura se llama Damasco Y bueno, para los que seáis nuevos ahora os explicaré de qué va lo que sería la serie Y para los que seáis veteranos os haré un pequeño resumen de cómo vamos en la serie y demás Para los que seáis nuevos en lo que sería la serie y no sepáis de qué va lo que sería el camuflaje de Damasco y demás Pues básicamente, o cómo conseguirlo y tal Sería un camuflaje que nos dan al conseguir lo que sería todas las armas del juego de oro o de platino Y diréis, bueno, ¿cómo se consigue un arma de oro en el juego de platino? Primero, tenéis que tenerla desbloqueada lo que será por nivel, jugar con ella Al jugar con ella, ya sabéis que al matar y lo que sería tomar banderas y demás Os van dando lo que sería puntos Esos puntos os sirven para lo que sería subir lo que sería el arma, conseguir accesorios Y os van dando lo que serán unos camuflajes grandes o retos Que serían estos de por aquí Que yo los llamo retos porque básicamente en cada uno de ellos os piden hacer lo que sería una cosa distinta Y los llamo camuflajes grandes también, o me gusta llamarlos así porque hay camuflajes pequeños Básicamente estos se los van dando por lo que será por nivel Y como os digo, en cada uno de ellos os piden hacer lo que sea una cosa En uno os pide matar, en otro os piden lo que sería matar disparando a la cabeza Tenéis que tener lo que serían todos los camuflajes grandes y todos los camuflajes pequeños Los pequeños se los van dando según vais consiguiendo lo que os piden cada uno En este os pide matar a 25, pues tenéis que matar a 25 para que os den este En definitiva cuando tengáis todos, completaréis lo que sería el reto Y cuando tengáis como digo, todos los retos tanto desbloqueados como completados Conseguiríais el arma de oro Y el platino básicamente se consigue al conseguir lo que serían todas las armas de lo que sería De la categoría de lo que será de oro Y lo que sería el camuflaje de Damasco os lo dan al conseguir lo que serían todos los platinos De lo que será del juego Que básicamente tendréis que conseguir lo que serían todas las categorías de platino Que tenéis que, para conseguir el platino en todas las categorías tenéis que tener todas las armas de oro Así que la que os digo, para el camuflaje de Damasco Básicamente necesitáis todas las armas de oro, todos los platinos como tal Que sería básicamente lo mismo Nosotros, como digo, diréis que armas tenemos de oro Ya sabéis que estamos con los subfusiles Concretamente tendría lo que sería la UJI Como vais a ver por aquí que la tenemos como tal de lo que será de oro Que estamos con los subfusiles porque sería la categoría que quiero conseguir lo que sería de oro Vamos, de oro, bueno, de oro O sea, quiero tener todas las armas de oro o de platino Y nada, tenemos también aquí lo que sería la AP-90 Que ya veis que serían 6 subfusiles y tenemos 2 como tal, como veis Y luego lo que sería la MP-5 también Que esto sumaría un total de 3 Y la MP-7 ya sabéis que la conseguí lo que sería en el anterior episodio Por lo tanto tenemos un total de 4 subfusiles de oro Diréis que es lo que le faltaría para conseguir el platino Pues básicamente nos quedaría la UJI Que nos quedaría los tiros lejanos Porque todo lo demás lo tengo ya hecho Así que nos quedaría, si no recuerdo mal Así que nos quedaría solo los tiros lejanos Solo se me puede haber pasado que nos queden los tiros a la casa Pero no, así que solo nos quedaría los tiros lejanos con lo que será con la UJI Y con la AP-19 visión igual Creo que si no recuerdo mal Sí, nos quedaría en este caso los tiros lejanos Sabéis que en una de ellas he estado pensando que nos quedaría los tiros lejanos Pero bueno, los tiros a la cabeza Pero bueno, nos quedaría aquí también los tiros lejanos Pero ya veis que están prácticamente de oro Armas que tenemos prácticamente de oro también Tenemos por aquí lo que sería el escudo Que solo nos faltaría las bajas estando herido Que esto lo conseguiremos en algún episodio Cuando me den venazo y tal Y básicamente conseguiremos el escudo de lo que será de oro También lo que sería el lanzacohete Lo tenemos prácticamente de oro Nos faltaría aquí destruir 5 centinelas O 5 drones o lo que sea Conseguiremos este camuflaje Y nos faltaría sacarnos lo que sería las bajas defensivas A ver si estoy ahí al oro Y cuando tomen B o alguna cosa de estas Si estoy jugando dominio a algún punto en punto caliente O lo que sea Voy con el lanzacohete Si orientaré lo que serán los enemigos Y termino de sacarme este camuflaje Y a ver si termino de destruir centinelas y tal Conseguimos la pila de oro Pero bueno Luego también el cuchillo lo tenemos bastante avanzado Nos quedarían los de las bajas estando herido Que ya veis que me quedarían 4 Que básicamente pues Estaría prácticamente de oro también el cuchillo Y armas que tenemos también bastante avanzadas Sería el francotirador Que ya veis que el primero Que sería el dragunov Que tengo la mitad de lo que sería De los De la De los gaunflajes grandes Desbloqueados Y luego también Tendría otro arma más de oro Que no os he mostrado Que sería La kilo Que como podéis ver La tenemos por aquí Como podéis ver De lo que será de oro Así que la verdad que bastante bien Como digo En el día de hoy Vamos a jugar Suhose 24 horas Y el objetivo básicamente Va a ser Sacarnos lo que serían Los tiros lejanos Con la Con la Uzi Todo lo que podamos Que vamos a jugar Lo que sería Cuando nos toque dominio Punto caliente Pues jugaremos Con lo que será Con la Uzi Para conseguir O intentar conseguir Los tiros lejanos A ver si la conseguimos completar A ver si conseguimos Completar ese reto Y luego Mientras tanto Nos pondremos aquí Con lo que será Con la escopeta Que ya sabes Que tengo que sacarme Bajas Bajas estando Lo que sería Agachados Y bajas desde la cadera Así que lo último sería Matar Estando agachado Dispararnos desde la cadera Y luego tenemos también Por aquí Lo que sería Lo de a bocajarro Que esto básicamente Pues hay que Dispararle muy de cerca Pero bueno Esto me imagino Que lo conseguiremos Cuando nos quitemos Lo de las bajas De estando agachado Y pueda ir un poquito Más a saco Pero bueno En cuanto a la escopeta No me han pedido Ningún reto Que yo vea En plan Super difícil Así que Veremos a ver que tal Pero bueno Como digo chicos Cada día Estamos acerca El camuflaje de Damasco Y sobre todo Cada día que pasa Está más cerca El platino De lo que será De los subfusiles Que nos queda bastante Ya os digo chicos Y bastantes armas Pensar que ahora mismo Por ejemplo Si me meto con las escopetas Son cuatro escopetas Nos quedarían todavía Lo que sería Si no recuerdo mal Cinco metraladoras ligeras Nos quedan ocho fusiles De asalto Nos quedarían las pistolas Que si no recuerdo mal Este año creo que son Cuatro o cinco Luego los lanzacohetes Que hay tres Que ni he tocado Me quedaría bastante Pero bueno Vamos a ver Que no hay prisa Pero vamos Tampoco Me lo quiero sacar Este año Hay prisa Y no hay prisa Pero bueno Como digo chicos Nos vamos a poner por aquí Lo que sería la UCI Que ya sabes que vamos a buscar Todo el tema De los tipos lejanos Y a ver si los conseguimos Como digo Ya sabes que En este mapa Concretamente el punto Para conseguir los tipos lejanos Sería este Así que nada Pero bueno No van a venir por la espalda Tú lo sabes Yo lo sé Aquí ya sabes Que cuando está el punto Este del medio Nos fue mínimo Prácticamente por los dos lados Pero bueno No sé Es que prefiero Para los tipos lejanos Y tal De mínimo No viene ninguno Por ahí Esto es lo típico De que no viene Ninguino Por ahí Esto básicamente Están por aquí Básicamente Vamos a meter aquí atrás No me termina de molar Tenemos más distancia Pero no me termina de molar Porque me tapa mucho Lo que sería Todo el tema De lo que sería La estructura de metal Del coche Es que no me mola Para los tiros lejanos La verdad chicos Este no está enterado Tanto uno como el otro Como he disparado tan mal Y se ha hecho tan poco daño No se han quedado enterado Ah no tengo bala Vale Que tengo mucho bala Que bien Si me tengo una rival Si me revintan No me voy a dar a matar No me voy a dar a matar No me voy a dar a matar Tengo sin bala Pongo Te llevas ahí Un golpe A ver Vamos a recargar Vamos a poner el RPG Y diré No ha dado a ninguno No ha dado a ninguno La verdad Vamos a poner La jopeta Creo que era Pero es bueno Que vengan ahí Enemigos Con la MP7 También Porque por lo menos Vamos a tener más balas No hay disculpas En el mapa Así que no va a venir bien La granada cegadora No se si me lo llegó No se si me lo he llegado A cargar O no El primero ha sido tiro lejano y este que he estado aleando Había 3, esto es lo que más rabia me da Pero sobre todo no sé si creo que se pongan en ese ángulo ahí de donde la casa Sobre todo que me vengan por lo menos 2, no que me vengan 3 a la vez Pero bueno, tiro lejano que no sé por muy bien por qué se ha quedado, voy a esperarme Y nos sacamos un gaunflaje, creo que este nos lo han dado de conseguir 10 tiros lejanos Que nos quedarían 40 más, así que bueno No está mal, llevamos 2 tiros lejanos en la partidita Que como se nota cuando jugamos duelo por equipo y baja confirmada Que por poder también me podrían salir lo que serían los tiros lejanos En duelo por equipo y baja confirmada O sea, siempre hay que, tiene que haber distancia Pero vamos, que yo digo que prefiero punto caliente Y domino sobre todo porque yo veo que suelen estar por domino más por aquí por este lado Pero bueno, por ejemplo esta se caífone está viniendo que te caga Justamente me he quitado de apoyar En plan ahí para recarar Y según me he quitado de apoyar sale el pavo Y ahora aquí 2 Que por mucho que me apoye Si no me ayuda un compañero aunque sea Y se divide las balas entre 2 Es muy complicado También esto que está el tirado no hay granada No voy a comemorar Por tanto la granada se ha grabado con la otra Me encanta Y luego estoy dentro del punto Y no hay ningún compañero que evite que ese tío se mete en el punto Nada tío O sea, es que cojonudo ¿Qué queréis que os diga? No sé dónde estarán los compañeros O sea, matando no estamos Porque están todos los enemos en el punto Prácticamente Por lo tanto ya me contaréis que están naciendo los compañeros Vamos aquí este Que un pasito más atrás Yo creo que habría salido un tiro lejano Vamos a poner aquí Aunque ya se ha encuestado Claro, se pone azul el punto Por lo tanto ya saben que venimos por ahí Vamos a poner por aquí Bueno, no viene ninguno Vamos a lanzar Esto no se ha causado ni por aquí Que esto es bueno O sea, que estén todo el rato viniendo por aquí Por este lado es bueno Porque El punto que tengan la suerte de pillar el ángulo No lo vamos a hacer Aquí lo dejamos Así que sigan viniendo por aquí Yo estoy lo mejor que puede pasar A ver Sobre todo que se piquen Y que no paren de venir Muy bueno Vamos a poner el punto valiente Disparado Puede ser que atravese uno desde el medio No, 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 no 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 No te das otro lado, tío Lo prometo a cada uno Que me da una rabia Venga Que tengo que salir este Vamos a ir al punto caliente Wilson enemigo desplegado Vaya No hemos dado ahí al drone Pero ayer hemos dado un impacto Recuerdo que tenemos que darle otro Y si le damos otro Nos lo cargamos Y nos quedarían cuatro A sacarnos el camuflaje Y nos quedaría pendiente Con Con lo que sería Con Con el Con la pila Así que es súper importante Ir a por ese drone Y reventarlo Uno por aquí No hace falta verle Más o menos Lo tenía ya más o menos Localizado Así que Hemos disparado Como si me estaba tocado De la bala de antes Pero no sé Es porque me ha dado Por avanzar ¿Sabes? Por aquí Me tenía que haber puesto Aquí atrás Verá en el otro Que por muchas balas Que le metamos Es que desde este angle Lo ya digo Que prefiero venir Desde el otro Me tiene mucho fuerte Ahí bajo un doctor Y aquí al final Tengo solo la pared No puedo que quieras o no Vamos a reventar Es que luego encima Es que sobresale Mucho la cabeza No termina de volar Mucho Es una cola Vamos a ver Para la vida Bombito Para rematar Otro aquí delante Cierra Lo que no voy a eliminar Aquí Vamos a ver Vamos a ver A uno Y el otro Pues Nos ha reventado Yo digo Que si vienen Con posible de asalto Como tú No es difícil Dos contra uno Pues a ver ¿Quién va a ganar? Pues el que tiene La máquina ya más lejos Y luego encima Para rematar Vienen dos contra uno O sea Encima tienes aquí el Vitor Que aunque a mí No me detecte Si dispara un compañero Y tira balas Pues me hace daño Esto se hace Estoy disparando ahí En plan A lo loco Me consiguen reventar Están ahí Que se ha posicionado Ahí el tío Y lo único que está haciendo Me tiene ahí Fijado Y según Según me asumo Me revienta Por uno que está haciendo ese tío Está hasta aquí Aquí no veo una mierda Y lo único que hace Es ponerse de pie Para intentar reventarme Así que nada Que ya viste Aquí se ha quedado Y el tío ya Su partida Es reventarme a mí O sea Ni ha mirado por la espalda A ver si le viene un enemigo Ni nada Simplemente pones ahí En ese ángulo A ver si me puedo reventar Y también os digo Que te da mucha rabia Cuando te mata uno Campeando y tal Pero no me queda otra Si me quiero sacar Los tiros lejanos Se lo llevo ahí Me voy a reventar por la espalda Vamos a reventar Y me sale de respawn Vamos a reventar Y está aquí El pavito Y está ahí Que sigue el pavo este Que me tiene contento Pero el pavo este Lo que no sabe Es que me sea un truquito Que he aprendido En el capítulo anterior Voy a poner aquí La ventanita Y te puede venir Uno por la derecha Es joderme Sabes también Unos enemigos Que están más centrados Yo no campee Tío Que otra cosa Viene un montonazo De gente Tío Pero va Joderme Aquí el lado este Mejor vamos a ir a uno Pero otro más que no Venía Vamos a ver si este Por lo menos no está aquí Me gustaría venir Del otro lado El escudo Venga A ver si ocupamos El escudo Y así Venga Más o menos ¿Sabes? Tenía un compañero Nos obstáculo Una de las faldas Fíjate tú Del compañero ¿Sabes? Aquí es raro Que no nos la hayan tirado En el centro Están pasando Del punto Completamente Tío Es flipante ¿Sabes? O sea No Pero vamos Tanto por parte De mis compañeros Como por parte De los enemigos Es como A ver colega ¿Sabes? Habrá que ir al punto Esto yo no me entiendo Ahí en blanco Cuanto se ha tirado Del punto Es que flipa Me mete por aquí Me viene uno Desde la derecha Me revienta Tanto a mí Como al compañero Que me vienes por aquí Pues mira Me voy a poner por aquí El flimbo Cerra la puerta De la que cerraba La puerta Me peta ¿No? Que guay Se hagan mi respawn Un punto caliente Yo creo que van a salir Del día Ahí está Los brazos Es el del medio Vámonos Salimos del lado malo Tiene la granada aquí Que Que es que Tócate las narices Tío Que no te cubre Nada del lado De la derecha Cuando estás ahí En este Que te lo pasas bien Es lo que hay Chico Cambio de respawn Que me han hecho La vendida Bueno Le han hecho La vendida Y ya está Tiene que haber salido Realmente allí De donde están Todos mis compañeros No están movidos De vidas Ahora Aquí estás ahí Al final El enemigo Solo que me he hecho Me he ganado Reto enemiga Sentinela Tío Claro ¿Dónde habrán buscado La torre de enemiga Sentinela Pues como no No están de bien Dentro del Pintor Y no dan Los de chatarrero Que creo que nos quedarían Tres Para completar Los de chatarrero Con el Con el lanzamiento Un poquito Por la escana Otro que se mete por ahí Y el compañero Me cago en tu puta madre Pero así te lo digo ¿Me voy a quedar aquí En el lado de dentro O a ver si te matan? Al final Nos matan a los dos Porque el tío Será por espacio Que tiene Pues tiene que meterse ahí Tío Mejor va El meterme en el lado De dentro Del coche O sea Búscate otro puto sitio Que yo aquí Yo toda la partida Tío No es mío el sitio Como tal Pero a ver Yo toda la partida Esto es como si Estás jugando al fútbol Y hay uno que se pone de portero Pues ¿Sabes? Ahora que no te da a ti Por ponerte de portero O sea Respeta que hay un tío Ya en esa posición Pues este es así Así que nada Pero vamos Que el tío Se cago En el coche Y es que Llegaba Me quería meter Para adentro Y me tocaba en él Pero está La vez que no Nos hemos estrenado Y los dos Para el suelo Así que Este es que El que está al final Del nivel 135 Se mete detrás del coche Y no le manda a ver Y no le manda a ver Y no le manda a ver Y luego encima Tiene surte De que Pesado este nivel 155 Le voy a hacer Cerrar las puertas Le voy a poner aquí Una puta Climbo A ver A ver con ahora Las puertas Te la coman Y no le manda a ver Y no le manda a ver Y no le manda a ver Una por ahí De meterse Me ha acompañado por delante Esto lo vamos a disparar A ver Esto es la de asomarse Y luego Meterse Otra vez Pero bueno Me han salido bastantes Tiros lejanos Y sobre todo Lo importante Que me he cargado Varios drones Y varias historias Me he cargado varias cosas No sé cuántas Pero creo que Me he cargado por lo menos No sé si un drone No sé cuántas cosas Me habré cargado Pero me queda muy poco Ya para terminar Lo del Ganflage este De destruir Sentinela O en definitiva Arrastradas terrestres No sé cuántas Cuántas me quedarán Vamos a mirar ahora Pero me tienen que quedar Dos o tres Me quedan tres No está mal Pero vamos Que me queda muy poco No os digo Y luego Lo de los tiros lejanos Me han dado Un conflaje Que básicamente Llevamos catorce Que no está mal Me han salido bastantes En la anterior partida Pero me sigue quedando mucho Y os recuerdo Que es lo último Que me queda Para conseguir la UCI de oro Que os recuerdo Que sería el quinto subfusil Que no está nada mal La verdad Que vamos Ya tenemos los subfusiles Pero vamos Pero Pero vamos Pero remataos Yo os digo Que Son los tiros lejanos Tanto con la UCI Como la PDS Es que Están ya Nada O sea De 6 fusiles 4 están de oro Y es que está ya Y el platino Que ya es hora Que también llevamos Unos cuantos episodios Pero la que os digo Nos regalan El camuflaje de Damasco Y lo que hay Si no lo tendría Todo el mundo Y vamos Desde luego Nos va a llevar Bastante esfuerzo Pero lo vamos A conseguir Chicos O sea Lo vamos a conseguir Por mucho que nos cueste Lo vamos a conseguir Pero vamos Nos queda mucho Damos cuenta Que estamos hablando De que me va a salir El primer platino Que luego nos quedaría Estaría los subfusiles Fusiles de asalto Francotiradores Fusiles de precisión O metraladoras Ligeras escopetas Escudo Pistola Lanzacohetes Y cuchillo O sea Serían 10 categorías Si no he contado mal Serían Fusiles de asalto Subfusiles Escopetas Fusiles de precisión Francotiradores Escudo Pistolas Lanzacohetes Cuchillo Y una metraladora ligera Es que no lo No lo he contado Creo que son 10 categorías Lo voy a contar Las conté en su momento Que se me ha apirado la pinza A ver 1 2 3 4 5 6 7 Y las 3 De secundaria Si Son 10 categorías Por lo tanto Voy a tener Una de las De las categorías De platino Flipas Y luego contando Que tenemos el escudo Casi de platino También Y lo que sería El cuchillo También Pues me quedaría Ahí 3 O sea Que ya Llegamos prácticamente Por la mitad O sea Así que la tontería Pero bueno A ver Toca ahí Lo de Cuartel general Que esto toca Muy 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 poco Y también Me viene bien Para los tiros lejanos Así que vamos A ver Vamos Es un modo Que ya tengo que A ver En su momento Los instituyó Punto valiente Que la han vuelto A meter Que no está mal ¿Sabes? Pero bueno O sea Si la decisión Fue quitar el modo Porque los instituyó Punto valiente Pues sigue estando Punto valiente Que el plan En auge Pues No sé ¿Sabes? Yo lo habría Dejado en el juego Porque al final Un modo de juego Más Pues Ya está ¿Sabes? O sea Al final Tampoco lo veo Tan malo Que digas Joder Que mierda De modo de juego O sea Quítalo O sea Era un modo Que ya tengo que haber Así que es verdad Que he perdido mucho Porque la gente Que he jugado A este modo Pues se pasa A punto valiente Ahora siempre Vivo yo Que me gustaba Y Bastante Sobre todo Para matar Y salarme Bajita Así Era un buen modo Para rachitas Y todo esto Este que va a ser La gilipolle Demasiado Y me dejo de asomar A ver si te culo La granada ¿No? Venga Como hace daño Así que Tú cuando quieras Te metes Si no Pues pasa Te vas a otro lado Y a tomar Por salvo No me apresionen Ni tanto por parte De los enemigos Ni por parte Por parte Mía Neutralizado El cuartel general Que yo voy A mi rollo O sea Voy a un paso De cuarteles generales De ganar la partida Y tal Yo voy a sacarme Tiros lejanos A mi Lo demás Me es indiferente Ataque aéreo Ataque aéreo De resistencia Lleado en camino Mucho cuidado Luego corta El canal activo Voy a meter ahí El otro Es que no sé Cómo me la apaño Que si me duro por aquí Me viene por la espalda Joder Pero ahí en ese ángulo Siempre me vienen Por la parte de la derecha Tío No hay prisa Cuando quiera venir Alguno por aquí Están ahí los compañeros Que nos dan por la espalda A los enemigos Encima Me muevo En el momento justo Para Según pase a la puerta Esa Comerme la granada Muy bien El japonés La granada Que estoy de la granada Sería de un valiente Me viene el japonés Encima Por un lado Tío Me han muerto por aquí Y llegamos en otra Esa En el cuartel general Hemos tomado El cuartel general En el cual El cuartel general No tardará en moverse Empecé a detrar el coche Pero no te has cubierto Suficientemente bien Y nada Y este Tengo el compañero Por delante Voy a cubrirme bien Pues que me da igual Vamos a estar en un ángulo Que en el otro Y aquí están apoyados Si te mueven menos El arma Lo prefiero La verdad Los compañeros Por aquí Como siempre Nos tiran ahí Un granado Lo que sea Me han sacado Tipo lejano Y este se ha sumado Por ahí Y nos va a reventar Nos ha tirado La granada Nos ha tirado Ahora la granada Que bien El nivel 20 Este Que nos ha vuelto A tirar De la granada Y este tiene El beetle No se cuantas cosas Tu cuando quieras Tiras el beetle Y todo esto O sea No lo entiendo Estás solo Tío Tiras el beetle Y a reventar Vamos Tiene ahí las rochas Que no se Las rochas Al final Es para utilizarlas O sea Es que no se El miedo De la gente De no Voy a elegir El mejor momento Para tirar La rocha No se Si eres bueno Te sacas varias veces En la partida Si vas a matar Y todo esto Que en mi caso Por ejemplo No soy jugador De competitivo Pero vamos Que en ese sentido Ya veo que ahora mismo Estamos para sacarnos Lo que sería la rachas Y tal No es lo que me estoy sentando Pero vamos Es que la gente Vale que sea un modo De juego más táctico Y tal Pero no me das O sea Que esto no es modo liga O alguna cosa de estas Que tengas que pensar Exactamente en un momento Tirar las rachas Y tal O sea Ahora no dispara Desde la casita Es lo que hay Chicos Es lo que hay Yo le podía Disparar desde el coche En plan Estando aquí Por ejemplo Me puedo cubrir Le podía disparar Desde ahí Yo creo que me voy a meter Aquí Porque no me ven Estamos también Muy lejos Es que desde ahí Yo lo veo más Fusil de asalto Mira aquí Lo veo más Fusil No han dado alguno No han dado alguno Me van a reventar De la salda Como lo sabía Como lo sabía Que alguno no venía Pero bueno Nada Este muere Y no van a tomar el cuartel Que ya ves Pero no me importa O sea Así como lo oculto Pero bueno Este también lleva Lo de la inducción Esta de lo de la vida No traes En el cuartel general No hay compañeros Jundida No hay un cuartel Por una salida Por una salida Por una Mucho cuidado U.A.V. enemigo Lo quitamos Lo amigo Es que también Te pueden aparecer Si no no se la espalda También hay veces Es que te cagas En todo Vamos a probar A ver si es de aquí Estoy lejano Es que no tenemos Es que Si se meten Detrás del coche Si no Que realmente Para aguantar El posicionamiento Si que me debería De poner A ver A ver Aparte esto Vamos a salir a este Y luego el otro No vino por la derecha Ahí Al fondo Se me han quedado El enemigo Ha tomado El cuartel Cuartel general Disputado No tomo Ahí el cuartel No hay ninguno Por aquí Por nada A ver si nos podemos Hacernar por aquí El otro Ahí con el lanzacovete Que pedazo Que estaba metiendo Aquí el colega El lanzacovete Inutilizando El cuartel general Enemigo Inutilizando El cuartel general Esto básicamente Viene a ser Que le van a poner A aparecer por aquí ¿No? Que Sabes Lo sabía Y lo sabía A todo el mundo Nos sacamos el tiro lejano Pero vamos En la mira Diréis Te lo han puesto En la mira Llevamos 20 tiros lejanos Que 5 más Y llevaríamos la mitad En la mira Que esto es lo típico Que me pongo en esa esquina Y me los ponen ahí En el otro lado Para hacerme la vendida Porque esto es Hacerme la vendida Diréis No es el respawn No Si estoy yo ahí No puedes poner A aparecer a un pavo Porque es que es así Tienes que poner En otro hueco del mapa Que no haya gente O sea Porque es que Imaginar que Yo voy a estar campeándoles El respawn Y mirando para el lado Porque sé que van a aparecer ahí Como sabía que van a aparecer Pero tú imagínate Que estuviera mejor Pues si eso No Pues en una parte Se mueren Y la gente se mojea Porque según Acaban de perder el cuartel Si encima lo primero que hace Se va a aparecer y morir Pues la gente se cabrea Es que no puede ser Que yo esté aquí Y pongas a un pavo Aquí y otra aquí Imagínate que estoy apuntando O sea En plan Aquí cubierto Pues que me cargo Me cargo a este Según aparece Pum Imagínate que le tengo El ángulo de la cabeza Y este me lo cargo igual ¿Sabes? Pues no le da tiempo A reaccionar Pero bueno Esto es lo que hay Una historia de guardel general Que ya ves tú Lo que me importa A ver Históricamente Deberán de venir Por delante A ver Siempre que me pongo En esa esquina Viene por la derecha Tío Siempre que me pongo Mirando por aquí Se cuela uno Y nos apunta Desde la casa No falla Es que se me pone En esa esquina Esa esquina Está maldita Lo prometo Un momento Y nos dispara Aquí Uno Nos dispara Con el RPG Alguien no se ha caído Pero aún Nos ha reventado Los tres Y otra vez Está disparando Con el Javerin Y el tío A voleo Yo creo Y está cayendo Ahí los misiles Yo creo que está Disparando hacia arriba Y está haciendo ahí La del globo Del teniz Creo Aquí está este Gracias ese Con el puñetero RPG Gracias ese Del compañero Y está encabronando Ahí a los enemigos ¿Sabes? Que también Va a ser normal ¿Sabes? Porque si hay un tío De mi equipo Que está todo el rato Con el RPG También llega un punto Que me voy a poner yo Me voy a Ya Disparar No sé bien Creo que me voy a poner A ver Está este punto Vamos en disputa Estamos tomando El puñetero Que se lleva a la baja Y se va a poner En medio de la visión Tiro ahí En la cabeza Y tiro lejano Me voy a poner aquí A apuntar Debería de haber Uno controlado En la zona del medio No sé caos Hay que meterse Allá al cuartel Al cuartel Porque no Como no rodeo Uno Me va a reventar Y me voy a meter A mí me va aquí Disparando Que es lo que me esperaba Es lo que me esperaba A ver A ver Compañero aquí Me va a dar un susto Que flipa Ya es que uno Empieza A rayernos Y ya se meterán Al resto Vamos a meterse Al cuartel ¿No? Esperanza Que este Que este Entra disparando Y ya Ahí que me tenía Fijao Yo lo habría dejado Porque a mí me viene bien Pero vamos Si que es verdad Que no lo tomamos Nadie Ni de coña A ver Sabes que estoy En ese ángulo Lo único La vendida Que me acaban de hacer Sabes Que hostias El otro Me aprienta El Italeno Me va a reventar Que el Italeno Está buscando Distancia también Vamos a apoyar aquí El Italeno Puede ser que esté Por aquí Que Que no diría yo Que no Pero va a ser Que no está Vamos a ver Aquí la parte del medio Es que aquí No tengo mucha distancia Para La tengo de distancia Pero no tengo realmente No me llega el arma Como tal Es que esto lo veo Muy guay Para el fusil La asalto Esto no es una RPG Que es que encima Estillo por aquí Dispara al tío En una RPG Que esto ya es Tocar las narices A los enemigos Tocármelas a mí Y demás Esto ya es Ponerse ahí Como tal A disparar con el RPG Que es como el que Tira una grana de plan A voleo Y es por todas las narices Y eso ya Mojea A ver Vamos a recuperar la vida Al final Que me termina reventando Que como se nota Que no veo con un fusil De asalto De asalto Como se nota Que no estoy De asalto De asalto Como se nota Que no estoy De asalto Y este no se va a asomar No 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 Nada Mocionan ahí El wow De respuesta Este Que no hay El enemigo En los 55 Que ya podía ser Lo optado Por venir Por aquí Por este lado Vamos a correr ahí Y te va a matar Mi compañero Me voy a dar la asistencia Si la granada Me la como yo Tengo otra asistencia Venga Muy bien Ah tío Que me cambio Para un lado Para que no me Borsen con mis compañeros Y ahora Deciden ir Por el lado De la derecha Ahora me pongo Al lado de la izquierda Y ahora por el lado De la izquierda No Si Lo que pasa es que No les han dado Una buena bofetada En toda la cara Ah que no estoy En esa esquina Ahora no viene Ninguno por la derecha Si es que Sabes O sea El acodio Que es El caso es tocarme Las narices A mi Me imagino Que ahora Los enemigos Detradicen Lo que sería El cuartel Teóricamente Ahora deberían De salir Ahí delante No estaba Apuntando Más ángulos No tienen Pabeles postos Me encanta venir Aquí a la gente Y dices ¿Por qué? Porque como me pongo Yo en la esquina De la casa Me pueden matar De ese ángulo O sea No hay más La verdad Porque no tiene No tiene lógica Vamos a empezar Aquí esto Con la espalda El N-Version 255 Que Me parece que Tocármela Nadie se sabe ¿No? Ataque aéreo De precisión Cuartel general Activo Estamos en el Cuartel general Ya Vamos a ver Ataque de esto Luego otra vez El N-Version 255 Joder Que pesadilla No habrá muerto Que por aquí andará Hijo de la ganadería De los cojones Aguantad todo lo que podáis Ataque aéreo De precisión enemigo Al suelo Aéreo de precisión enemigo Otra vez El N-Version 255 Nada Que este tío Ya está Miro para la izquierda Me viene por la derecha Lo típico De que te va a reventar siempre Ya está Es que no me jodas Tío Y es que me ha puesto Lo que quiero O sea que le han puesto A reaparecer detrás del muro O sea Pero es que me ha puesto Lo que queráis Según me ha puesto A mirar A la parte de la izquierda Le han puesto a reaparecer Detrás del muro Para que te haga la vendida El juego Y te peten O sea Es que Hasta las narices Tío De verdad Y ahora con la escopeta El subnormal De antes de la granadita Que ya hacía tiempo Que no le veía O nada Vamos a ver Y nada con la escopeta ¿No? Otra sale el N-Version 255 Que este tío Es una gilipollas Enfrentarte a él Porque siempre Te va a reventar Da igual lo que hagas Que te va a reventar Siempre Vale la escopeta De los cojones A ver Así que está aquí Al final Que cargamos Vamos a ver Había uno aquí Que ha saltado Fuera de la ventana Imagino que será Para ver si estamos Aquí en este ángulo Y ahora vendrá Y luego pillará Por aquí por el medio Lo que sea Con la escopeta Como si lo hubiera ¿Será un mejor ángulo O algo? Esperamos Un pavo O sea que estamos aquí Vamos a ver No van a venir enemigos A ver El cuartel Le da al nariz Pero lo vamos a defender No Bueno no me da tiempo No puede hacer A lograr Si es esto Por no venir Por lo menos Reventarles Por no venir Por donde tienen que venir Y es que este Tiene que disparar A voleo Y me tengo que comer El javelin Es que yo no lo entiendo De verdad Estoy pillando Ahora mismo Exagerado Me van a ir Por el lado de la derecha A ver por qué lado Nos peta Da igual El nivel 155 Es que es Insultante De verdad Mi bala ¿Qué pasa? ¿Que no le hacen daño? ¿O cómo va el rollo? Porque es que Le he metido No sé cuánta Al pavo Tiempo para cubrirse Detrás del coche Llega Te mira Y te ha matado De una bala Y todas las balas Que le he metido Mientras que se cubría Detrás del coche Mientras que se giraba Para dispararme Esa no es buena ¿No? Increíble De todas formas Ya digo que la UCI Es un arma de mierda O sea No me gusta nada O sea De los subfusiles Para mí De momento El que va peor Pues que las sensaciones De lejos va fatal Precisión Una puta mierda Y daño Otra mierda Es que no tiene nada Lo único que es bueno Que tiene la versatilidad Y movilidad Que tiene un subfusil Ya está Pero vamos Si luego disparas No haces daño De lejos va fatal Precisión ninguna Pues ya me encontrarás A qué matar ¿No? O sea Increíble Y luego la mira metálica Tampoco es buena Que a mí no me gusta La mira metálica Que tiene la UCI Pero bueno Van a salir unos cuantos Tiros lejanos Nos han dado aquí Un gonflaje Pero bueno Que no es el de los 20 Tóngate la narices Que hay uno a los 15 Llevamos 16 Pues nada Pues yo me había hecho ilusiones De llevar 20 tiros lejanos Pero no Llevamos 16 Pues nada Pues con paciencia Chicos Y nada más Y nada Nos toca dominio Que vamos a buscar En esta partida También los tiros lejanos Y nada Dame un segundillo Que beba agua Y nada Y a ver si salen Los tiros lejanos En esta partida Chicos A ver Bueno No todos Porque son Un montonazo Los que nos quedan Pero a ver si nos salen Por lo menos unos 10 O una cosa así Ya sabes que he tocado dominio Quiero igual Hay un 50-50 Salir en el lado de Alpha Ya sabes que ahora mismo No me interesa Quiero salir en el lado de Charlie Ya veréis como nos salimos En el lado de Charlie Porque ya os digo Que este episodio Lo estoy grabando de seguido Con respecto al anterior Y cuando te levantas Con el día malo Te levantas con el día malo Y esto es así Y hoy es un día Que nos sale todo al revés Así que ya veréis Como salimos en el lado de Alpha Porque esto Esto va a ir así Esto nos complica También me pueden salir Disparos Desde el lado de Alpha Pero es mucho más complicado Pero bueno Me voy a poner por aquí La UCI No, mira Salimos en el lado de Charlie Y diréis Esto va a durar los segundos Si tú lo sabes Yo lo sé Pero bueno Por lo menos salimos En el lado bueno Que esto da igual Si es que al final Si no conservamos En el lado bueno Tampoco me es útil Pero bueno Veremos A ver Que tal Chicos Me voy a meter por aquí Por el lado de la derecha Y me voy a meter por aquí Uno Nos canta que nos Recagamos Tira la granada Lo voy a cubrir La derecha acompaña Ya podía haber avanzado Un pelín antes Y ahora se comió la granada O sea Si no se mete por aquí Pues se va a llevar La baja Pero es que Es muy gracioso O sea Pues ellos pueden avanzar Y yo no puedo avanzar Porque si no Me quedo sin distancia Así que nada Tenían que venir Los enemigos Que no van a venir ninguno Y diréis Ya lo has pronosticado tú Que no te iba a durar Una mierda Al lado de Charlie Ya lo he dicho yo Chicos Y diréis Es que eres gafe No Es que ya me sé yo Ya me sé yo Que o estoy jugando A la metreta En plan a saco Para conservar Las banderas y tal O no se van a conservar Las banderas Y hay un enemigo ahí Esa clara De por qué lado Del este viene Y nada ¿Tomamos Charlie O no? Como no estoy yo No se toma Charlie ¿No? Hemos conseguido Por lo menos tomar A ver Ellos teóricamente Deberán de venir Desde el lado de Alpha También os recuerdo Que si perdemos bravo Tenemos que ir con El lanzaguetes Así que aquí está La templo Así perdemos bravo Pero nada Los compañeros Como siempre A tomar Alpha Es que Me cago en la hostia De los enemigos Tomarán Charlie De los enemigos Tomarán Charlie Si es que De donde no hay No se puede sacar Os lo prometo Chicos Si es que Me mete 5 monos Y se me da mejor La partida Que es que esta gente Yo no lo entiendo Así que ahora Le dejan el lado bueno A ellos Y tardamos en perder Bravo Por dos segundos Pero bueno Es lo que hay La inteligencia No da No da pa' más De los compañeros No espérate Que encima Nosotros Van a Alpha Y nos van a dejar En medio en Bravo Pero Alpha Lo perderemos Pues no va a ir A defenderlo a nadie Que no Vale Por lo menos Hemos terminado Alza Por lo menos Bien Pero me mola Que haya tantos descontrol Y ahora Perdemos Alpha Ahora nuestro Man Charlie Ahora tal Porque a mi me interesa Que estén los respos Más estables O sea Ahora mismo No interesa El descontrol Es que si no Nos pueden venir Por las palas Nos pueden venir Por un lado Nos pueden venir Por 20.000 sitios Y no pueden estar A gusto campeando Han tirado aquí El veneno este Que no sé Aturde Dura a la hostia No sé Sabes O sea Más chetado No puede estar A ver 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 Lo que esto me da Una rabia Voy a gastar A lo mejor Un paso más Para atrás Y me da el título Vendrá uno No vendrá ninguno O nada Esto que eres pesado Tío De nivel 155 Atravesa desde el medio Ya sabe que estoy aquí Coño Ven con distancia lejana Pues nada Todo rata Distancia corta Tío Pues ahí te la llevas Que sabías que me ibas A dar la vuelta Por respawn Ahí te la llevas A ver 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 Uno ahí Bueno A tomo al chalde ¿No? Ataque aéreo De precisión Están Estamos Comando Alfa Enemigo En el calle Aquí están Los compañeros tomando alza fallo la bala de Charlie con el lanzacohete os recuerdo que nos tenemos que sacar lo de las bajas defensivas así que cada vez que veamos que van a tomar una bandera o que se que van a tomar Charlie o que se que van a tomar alfa hay que buscar y matarle ahí con el lanzacohete a ver, van a venir, no van a venir mirad por el lado de la derecha venga tu lo sabes yo lo sé es que es la hostia y esto otra vez que es que se aprovechan de que saben que estoy aquí pero es que tampoco he dado tonto por sacos de estar ahí para que me vengan tan constantemente es que me da una rabia ya me disparo con el RPG esto es la venganza de haberme cargado al RPG al de antes con el RPG la granada es que me cago en tu puta madre me ha esquivado pero que manía tío es que llega el tío o sea sabe que estoy ahí todo que para eso va a tirar la granada y le da igual cuando otra de matarme tirando la granada le da igual que la reviente o sea es que yo no lo veo normal una cosa es que estés aquí cubierto que sepa que esté yo ahí y me tire la granada estando cubierto y tal con cierta lógica pero ir aquí por todo el medio con la granada en la mano pues sabe ya matarme por matarme a ver si ya le da igual pillar que yo vamos yo cuando intento matar a un enemigo pues intento matarle y que él no me mate sabe bueno es loco pero bueno aquí tomando bravo me voy a dar muy poco para que tome un bravo me voy a utilizar el RPG que le ha gustado dispara ahí a la pared y me revienta con con la bala le ha gustado lo voy a volver a intentar seguro me viene otro por delante que me revienta me viene ya en Inglaterra antes y me había dejado hecho polvo y ya el otro en la que que tal si no saben dónde estoy tiran aquí la granada es que ya ni me asumo y ya tiran la granada y ya pasa en Inglaterra a ver recaramos y vamos ya otra vez que veníamos por Inglaterra que no ha pasado a ver pues todo por aquí pues te ponen bravo no impacto directo no valió para nada yo le impacto directo el disparo del lanzagote se me ha ido así que no conseguimos defender bravo primero me tiro ahí me vamos para el lado del izquierdo o sea más allá al este en los cajones estos de tierra este no te vas a tomar lo que vamos a quedar ahí está muerto a ver si me pasa pero tenemos que ir a Charlie baja defensiva y venganza así que nada ya digo que lo de la baja defensiva es que antes estaba mal lo del contador pero no estaba un poco tan compilado yo lo deje ahí de lado y no me estoy centrando tanto a lo mejor en lo de la baja defensiva pero ahora que me queda ya los últimos haunflages y las últimas bajas ahí con la pila con lo del sentinel y tal pues lo tengo que dejar finiquitado me voy a meter por aquí o es que sé que me van a venir por aquí por este lado diréis de verdad sí que sí así que cuando apunto ahí al lado de la izquierda no me viene ahora ya queda a punto aquí digo no me van a venir pero sí sí que me va a venir uno no se ha escondido luego se ha levantado una humaneda tío mira aquí el drone que me creía que era aliado y es un drone enemigo que os recuerdo que si me cargo a este drone me quedaría me quedaría dos más son 72 y son 75 nos reventa aquí en la Inglaterra voy a buscar aquí la distancia esto me tira la granada es que te va a saltar por aquí mira te va qué pena que me han hecho me han hecho daño antes tío es que le iba a matar a culetazo si iba a saltar por la ventana y te iba a reventar la boca con el arma o sea es que ni te iba a disparar o sea te iba a reventar la puta cabeza por gilipollas por estar todo el rato que en nada que me ve me tira una granada me tiene hasta los huevos me estaba perdiendo alfa pues mira a ver es el pesado de antes pues toma tú y el gilipollas que estaba campeando y el otro me ha pillado recargando el lanzacohetes si no le metí otro lanzacohetes en toda la puta es que es para flipar quieren explosiones pues van a tener explosiones mira otra que tienes por aquí y está teniendo suporte quedado en la pared de atrás pero bueno esto basta que necesites impacto directo para no dar impacto directo y luego tienes que disparar al suelo y no disparas al suelo ahí para que le llegue la explosión esto al final es hacer siempre lo contrario de lo que se tiene que hacer pero bueno venga por aquí este venga muerto a ver sé que me van a venir por aquí por este lado es que no tengo un ángulo ahí tampoco bueno o sea una buena cobertura es que me tenía que poner ahí detrás de los cajones esto de tierra pero es una estupidez ponerme detrás de los cajones de tierra porque pierdo la distancia del tiro lejano suponiendo que ahí la tenga que tengo de mi vida a ver hemos perdido ahí bravo vamos perdiendo alfa mi compañero no venir a atarle estamos perdiendo ahí lo que sería alfa pero vamos este lado no hay que tomar atarle y me cago aquí este tiro en la cabeza y no me dan tiro lejano pues no le da la puta gana al juego este otra vez con la puta me da la granada estamos perdiendo Charlie a ver ya tengo que ir aquí a reventar estamos perdiendo así que no se hacen triple captura así que no se está no se están organizando lo responde con misión si nada a mí es una puta locura de partida pero que te cagas que no me extraña que vayamos a perder la partida yo lo digo no me extraña porque es que o sea absurdo empezamos en el lado bueno y se pierde yo es que mira pase que que gilipollas ha sido esa nada más si empieza la partida de ir a tomar alfa empezamos en el lado bueno es que yo no lo entiendo es como si empiezas el partido ganando 2-0 y coges y te metes 3 goles en propia o sea es que es absurdo lo prometo es absurdo pero bueno que muy bien es que la gente de verdad luego uno que se ha picado que éramos 5 contra 6 que no tío que es increíble tío que es que yo no lo entiendo no es tan complicado son 3 banderas se ve claro cuál es el lado bueno y cuál es el lado malo es que yo no no lo entiendo tío no lo entiendo pero vamos esto es la absurdez del puto guerra terrestre os lo prometo este año la tontería de la triple captura me tiene hasta los huevos tío me tiene hasta los huevos porque lo veo una puta absurdez pero absurdo o sea no vale para nada o sea lo único que puedo comprender que a lo mejor uno tome la bandera es si te faltan esos 200 puntos para sacarte una racha y que pute la partida por sacarte tú la racha es lo único que puedo comprender pues que no vale para nada si te dedicas a campear te putean si te dedicas a tomar banderas te putean porque te descontran los respawns si te dedicas a matar te putean porque te descontran también los respawns ¿para qué coño vale tener las 3 banderas? porque es que no hay manera es que ya os digo que son veces que ves jugar ahí en plan que se ponen retos equipos competitivos y están los del equipo competitivo que son jugadores profesionales y no son capaces de organizarse para tomar las 3 banderas porque el propio juego está diseñado para que facilitar que tomen una bandera de los enemigos para que no lloren básicamente porque antiguamente podías tener triple captura pero es que lo vea absurdo lo prometo lo vea es que es una cosa que tendré que dar cuenta la gente joder tomas 3 banderas y normalmente según toma las 3 banderas pierdes 2 o sea es que siempre tío no se da cuenta la gente es que son cosas que es que bueno la culpa la tiene el juego si lo responde pero joder ¿sabes? o sea no se es una cosa que se ve yo no lo entiendo lo prometo que lo tiene que ver la gente que toma las 3 banderas igual que yo que es contraproducente y al final pasa de tener 3 a tener una o sea es que yo no se porque se te da la vuelta y luego encima aparte de perder 2 banderas empiezas a pillar y llevarte muertes es que yo no se no lo veo tan complicado pero bueno es lo que hay vamos a intentar meter aquí en la parte de la derecha ya está la Inglaterra a ver vamos a intentar meter aquí en la parte de la derecha que mi compañero como siempre mirando para el lado de nuestro respawn fijaros en el minimapa el que está ahí donde los coches es gilipollas vamos con el hombre porque ese tío es indormal de verdad es que yo no se que hace ese hombre ahí este tío que haces con tu puta vida o sea así de simple si es que no ve nada no se ni como se ha metido ahí la verdad lo voy a quitar no se ni a donde está mirando está mirando ahí al lado de la izquierda tumbado que le vienen los enemigos de la derecha impresionante os lo prometo este te lo vamos a llamar confirmada a ver si pasará por aquí no me sabrá que no me pasan por el otro lado que mi compañero lo ha matado se ha tirado ahí toda la partida tumbado bueno yo digo que un tío es gilipollas es gilipollas le digo gilipollas pero realmente es más tonto que gilipollas o sea realmente o sea si gilipollas es el nivel 10 de estupidez tiene un nivel 20 o sea si está bueno con él ya os digo porque vamos o sea pero ya lo sabía yo que le iban a reventar a ver si es una estrategia absurda o sea pero absurda puesto es a warrear es que hay hasta mejores formas de warrear es que es una gilipollas pero bueno es lo que hay diréis te estás hinchando a matar si tengo que matar estando agachado lo sé chicos se me ha pirado la pinza me he quedado ahí no sé con todos estando de pie que ya ves que arraso con la escopeta que se me va muy bien pero tengo que matar estando agachado no sé qué es lo que hay pero bueno si me tiran aquí la granada si no huevos coges y subes ya no vamos a encabez una tira menos 5 en la escopeta que está llegado a tirar la granada y se ha perro correndo ¿no? que valiente me viene y me han puesto aquí la mina me ha venido uno por la espalda y otro por delante como ven en esta isla del sandwich pero seguro no tiene combustible la parte de encima la mina ahí activa pero bueno aquí hay un enemigo que ha pasado a ver no le he confirmado la baja y creo que le he matado a Bocajarro también esa baja ha sido lo más óptimo porque le he matado le he matado hasta una gacha le he matado desde la cadera y le he matado a Bocajarro o sea he sumado en los 3 vamos en los 4 camuflajes te la llevas se suma agua fiesta te la vas a llevar a ver es alguno de la naiza de atravesar por aquí aquí este que menos mal que me ha cubierto compañero estamos sin sin radar pues se nos asa ahí el día es que manía lo de lo de de respuesta y todo esto por sangre que tío se planta aquí o sea se pone a hacer la sentadilla aquí en todo el medio y no le matan vamos hago eso yo y flipas estamos a medio camino seguido adelante vamos a meterme para aquí que tiene que estar en la casa quiero no comerme Claymore ni cosas de esas este no me ha visto que putada eh ahora te estira venga hombre venga el de la ventana no te lo crees ni tú tío pero si le he apuntado o sea ya no es que le haya dado le he dado en la cabeza tío y estaba el tío parado que es que ya a una distancia ese no me han dado la baja pues no le han dado la gana el juego vamos mejor vestido o sea a esa distancia nada el otro me vino por aquí y lo que voy a hacer es esperar tío la lleva si tienes todavía por ahí un colega otro más que se atreva a venir aquí a por la chapita o no hay uno pero yo creo que este ya viene con granada de la mano otra de aquí toma la la de esta vamos a llevar este por aquí no hay gilipollas atravesar estoy yo con la escopeta es más listo este y voy a ver si le meto con la escopeta pero se conoce que me veía la mirada al hacer y no quería pasar aparte que creo que se me veía nada me venía ahí a vengarse y justamente me había matado su compañero así que no estaba ahí una putada para ahí seguramente es uno de los que me ha matado antes se ha metido aquí una carrerita que joder que guay que suerte puede perseguirle no sé cuántos kilómetros porque vamos el tío ha llegado y menos mal que no han puesto los compañeros que leen moniminas en la casa porque vamos se las habría comido todas porque mira que yo vi rápido pero vamos ese ha llegado ha tirado para adelante le ha importado una mierda todo o alguno que a lo mejor que estuviera escondido alguno de mis compañeros y tal ha llegado y ha tirado en línea recta y corriendo al pie y va a petar la partida ha llegado este ya ha cogido y ha reventado la play vamos a matar uno por la espalda y la libra y a su compañero y una escopeta son todas las caras no está mal estamos los segundos si es en un mapa que a ver es para escopeta pero si que es verdad que hay que jugar con la distancia un poquito porque hay veces que no hay manera de matar o de hacer algo es que al final hay veces que no tenemos la distancia pero bueno no está mal de todas formas así que le noto no crees que va la escopeta tan 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 bien como me esperaba que si que hay veces que se nota mucho la distancia pero muchísimo ya lo digo y hay veces que simplemente no te da la baja pues no le da la gana y otras veces que te da una baja desde lejísimo o sea es que no no lo entiendo no es verdad pero bueno si que lo entiendo que sabes no da la baja que no le da le conviene a la play pero bueno a ver tenemos por aquí lo de las bajas bajas a bocajarro claro esto es lo que yo esto es la cautiva hasta que no vaya corriendo ahí en plan reventando no no nos lo van a dar y esto la baja se está en agachado que este sobre todo me da un por saco tío tiene que sacármelo como tal pero bueno a ver lo de lo del este que me he sacado de lo de las bajas defensivas que me quedarían aquí un par o sea me quedarían siete que esto esto va a salir esto va a salir volado y puede ser que hoy consigamos la pila a lo mejor con un poquito de suerte porque si me consigo esto a poco que se saquen tres sentinelas o una cosa así podemos conseguir en el día de hoy lo que sería la pila de oro que no estaría nada mal ya os digo y a lo mejor la pila de oro y a lo mejor la UCI por ejemplo sería una buena opción pero bueno para el siguiente episodio ya os digo que al final depende mucho también o sea lo de la baja defensiva seguro que me lo saco o sea esto ya os digo que siempre cuando nos toque dominio y tal esto ya os digo que más o menos me lo puedo sacar y no debería de eso es muy complejo siempre y bueno nos tocará dominio con cierta frecuencia y tal pero bueno luego lo de los sentinelas y tal pues no depende de mi pero bueno y luego nos tenemos que poner con otro lanzacohetes a subirlo de nivel en plan con él en la mano ahí matando y a ver que lo que nos pide que el siguiente lanzacohete no se hace de matar sino pues a estar ahí al logro de cuando se sacan un UAV para reventarlo o lo que sea para ir sumando puntos ahí con el lanzacohetes pero bueno veremos chicos a ver que tal vamos a poner por aquí lo que sería la escopeta porque la anterior nos ha tocado doble por equipo y ahora nos toca baja confirmada ya sabéis que que bueno ya sabéis que hasta que necesites que te toque lo que sería doble por equipos y estas cosas digo dominio punto valiente para que no te toque o sea esto no sabéis como va la ventaja es nuestra seguid presionando hay un compañero que se lo van a encargar y venga ir a conseguirme la baja que estoy deseando perdemos terreno concentrado que pasa de todo y no he confirmado bajar están ahí al final venía por la escopeta pues nada pues bueno pues yo es mi suerte tío yo es mi suerte podía podía haber venido ahí uno esto es la cabeza y tiro lejano que me he sacado con la escopeta en toda la cabeza que le he metido a ver voy a meter la espalda voy a empezar a descontrolar los respawn y es que por aquí por este ángulo no puede pasar nada este está con la torreta y te revienten y te reviente la torreta o sea no tiene ni idea pero ya la comprobaste así que nada nos quedan dos torretas más o sea dos torretas más dos drones dos sentinelas y ya con eso no nos valdría o sea con destruir dos de esas tres cosas que os he dicho con eso ya estamos en un camuflaje luego es de la baja defensiva ya veo que eso no me ha preocupado mucho pero todo me preocupo más sobre dos sentinelas que vamos ya para dos que nos queda en este lado que va a ir saliendo seguro o sea lo único que bueno no sé si no está en este capítulo que me lo haría la verdad conseguir la pila como tal que sería la pila secundaria que conseguiría de oro tengo un camuflaje más imagino que será el de matar o de matar desde la cadera porque la cadera está agastada o no van a ir al azul S ya ves que llega un flashe o sea prácticamente en todas las partidas consigo por lo menos alguno o si no lo dejo muy a huevo para en la siguiente conseguir dos vamos a avanzar muy rápido y a ver si pasa alguno pasa el compañero que yo va a pasar bien y pasa el compañero y me ven a mí o sea me he cargado a uno pero es que es flipante o sea pasa primero el compañero y me ven a mí yo es que es para fliparlo es para fliparlo alguna vez ¿qué es esto? me voy a pasar por aquí para que me haga feliz no puedo estar yo aquí con la capeta se le va ¿qué es otro? vamos a llevar yo creo que va por aquí ¿qué? ¿te has dado cuenta que estoy aquí? ¿no? pues qué mala suerte se me ha tirado en la cabeza que te ha llevado hay chaval venían dos enemigos y justamente no me interesaba que entrara es el que haya entrado yo creo que a lo mejor a esa distancia apuntando yo creo que a lo mejor me lo cargo de una bala pero vamos también es complejo simple que a impacto pero yo digo que si no sería una locura la escopeta que sigue siendo una locura que ya os digo que encontrarte a uno más o menos cerca y están muertos si no me ha dado bastante guarra si las que lo mejor es conseguir de oro pues hay que jugar con ella no hago realidad de arma esto que te lo pongo bien vamos si no se te va aquí la mina uno aquí con el C4 no sé si se ha tirado mini el C4 que puede ser se me está dando una de las en la mitad se mete por ahí que la vea que está en la casa se cree bien que están cubiertos pero mirad el pedazo de techo que tienen o sea que aquí digamos que a lo mejor te cubren un poco más las paredes alguna cosilla así como tal pero eso pasa esta prefabricada la única sitio que a lo mejor puedes estar un poquito más cubierto es a lo mejor donde la de las oficinas nos vamos a llevar a ver aquí Falcon 3 recargamos y no van a venir por delante recargamos 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 no vienen por delante o por detrás recargamos y ya el otro por salirme de la casa que ahí me he cargado mucha gente que al final les pico y van a venir o dejan de venir por ahí una de dos pero vamos me he cargado allá mucho y al final pues te te cabrea la gente también les estoy metiendo una cola de escopeta que tienen que estar contentitos en esta partida conmigo pero vamos es la que os digo si me quiero sacar las escopetas de oro tengo que jugar con ellas pero vamos o sea tienen que estar los de la otra partida hemos quedado más hermoso ¿no? aquí el compañero venga aquí el compañero recargamos el compañero de dispararse bueno una otra esa porque lo habrán visto el compañero me meto por aquí y ahí en esto pasa el compañero ¿no? aquí se atiene la granada cegadora o aturdidora o como la queráis llamar ya se impacta por lo tanto hay uno aquí y pasa pues ¿pa' qué la tiras? a ver ¿pa' qué la tiras? un momento un momento un momento vamos a ver que me había dejado sobrecito ¿no? nos ha costado mucho pues nada voy a ir al otro ¿pa' qué la tiras? Había ahí un momento como que sabes que se estaba hinchando ahí el este y no me viene en el punto de verlo, esto me va a reventar es que ya de esa distancia ya no puedo hacer nada, no me tenía que ver a lo mejor asomado, pero bueno había hecho una buena limpia lo que sería el helicóptero o el avión o lo que sea y digo a lo mejor me puedo meter ahí en la casa que ahora que están reapareciendo y tengo ahí ese tiempo pero no ha sido así me deberán haber puesto la mejor jugada, me han puesto la baja final pero ahí en el momento de que me han puesto ahí en la casa esta, la tabla esa me han puesto ahí a reventar con la escopeta, no se han tenido que cabrear ni nada, y encima lo típico de que te matas, apareces a dos metros, te vuelven a matar, apareces a dos metros, ahí ha habido un momento que se han tenido que picar esa gente pero muchísimo, pero muchísimo, así que nada a ver un salud yo por ahí a lo que sería carwell pro, un salud yo para ti, y nada ya veis que la escopeta desbloqueamos lo de la astilla que es, ah vale mata enemigos con tiros a la cabeza, vale, pero bueno no está mal, esto nos irá saliendo también, pero bueno como siempre en la astilla ya sabes que es el gaunflage de tocanaises, osea que es lo que hay, lo de a ocajarro también lo llevo bastante avanzado esto llevamos casi ya sin baja, no está mal, esto tenemos 49 y nos quedan 25 más de estas y está como tal 64, que esto es, dispararnos desde la cadera, esto matar están agachados, a ver, es más fácil que me salgan disparos desde la cadera que están agachados, pero vamos que esto igual está casi hecho y lo de a ocajarro como digo, en a que termine, sobre todo el de matar están agachados, el a ocajarro va a salir también bastante rápido, pero bueno y el de los tiros a la cabeza, a ver, no lo llevamos avanzado porque me intento saber cuándo me lo han dado, en qué momento de la partida, porque a lo mejor la acabamos de desbloquear hace relativamente poco, pero vamos, disparos a la cabeza no salen muchos con la escopeta, así que tampoco es un reto complicado, y si ese es el que sustituye al de los tiros lejanos es fácil, porque en teoría el siguiente va a ser sacarme bajas estando apoyado luego el otro que nos queda, el séptimo, debería de ser matar con 5 accesorios, que eso debería de ser también fácil, luego nos quedaría matar 100 accesorios, matar después de recargar que ese también tampoco es muy complicado, así que la escopeta recarga lento, pero tampoco es muy complicado, porque sería, ya sabes que está concretamente bala a bala, o sea, gaste una bala y habrá que meterle otra bala más, o sea, que tampoco tarda mucho en recargar y luego lo que sería lo de la rocha de 3, que ya ves como estoy sacando sanguinarios bastante fácil, así que, no sé, de momento si no nos piden tiro lejano, las escopetas van a ir voladas, ya os digo chicos, o sea, no sé, ya lo que es que luego nos piden matar a 400 y tal, que no sé, las escopetas las digo que no nos van a costar mucho, de momento ya os digo que también habrá que ver escopetas como tal, a ver como van, porque habrá algunas cosas que vayan bastante mal, pero vamos, de momento esta, vamos a ver, no es que sea el arma definitiva, no va a sustituir a mi KN o a un AK-47 total, pero bueno, no va mal, pero a lo mejor que hiciera más impacto, que fuera peor, pero bueno, no va mal, vamos a ver no sé qué nocturna, otro camuflaje más, que es que, bueno, ya veis la cantidad de camuflaje que conseguimos por partida, eh, que las escopetas van a ir muy, muy, muy rápido y bueno, vamos a reventar aquí este, también os digo que es por el mapa también, que tenemos que jugar lo que sería su juego 24 horas, y también si no me tenemos que jugar 24 horas, pues también se nota, pero bueno, vamos a ver esta línea, vamos a venir a por las tapas y se pone a entrar por las tapas, pa, ahí venga, ahí doy culetazo, tío, es que flipante, 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 no sé por qué siempre, después de disparar con la escopeta me sale culetazo, o sea, yo creo que es por la sensibilidad al dispara que te vibra el mando, y yo creo que, que es por eso, y ya ahí, nada, si ponen a reaparecer a 12 la misma maldosa, pues, va a ser en el lío, pero vamos, ya veis lo fácil, que es sacarte una triple baja, sacarte sanguinal y todo esto. Ahora, ya veréis que no me tenga de sacar la racha de 3, lo difícil que va a ser, o sea, acordad de mis palabras, pero bueno, menos mal que luego sea todo grabado, o sea, a ver si luego ves el principio de lo que sería del este, que me sale súper fácil, luego me toca sacarme la racha de 3, no sale, metí una granada, no sé qué, no sale luego la racha de 3 fáciles, y luego el compañero diréis, es gilipollas, sí, porque estoy mirando yo a ver quién entra por este lado, él está por atrás, pues, tendrán que mirar a los que entran por el medio, o sea, es que al final, por mirar los dos al mismo sitio, nos han reventado, ¿sabes? Es que, y diréis que no estaba mirando primero ahí a la puerta esa, pues yo, para él tener que mirar al medio, o sea, es que esto es también tocar las narices, os lo prometo, pero bueno, venga, vamos a subir por aquí, no sé qué lo pasa aquí, ¿no? ¿No me ha disparado? Vale, me ha dado este, o sea, yo digo, joder, no tiene a nadie, no, me ha dado el encima del muro, iba a decir, me he llevado un daño, que ya me contaréis cómo me ha disparado, porque estaba pegado a él y estaba mirando para el otro lado, así que no, vamos, se ha quedado agachado, se ha quedado que estuve por aquí, pues, te vas a enterar, o no muera, este, se escapa por aquí, que no quiere saber, el de la escopeta, pues mira, mala, mala, mala decisión de volverte a reír, no se han montado movidas, vamos a recuperar la vida, y nadie entra, se ponen aquí las bajas, o no, o no, enemigo en los contenedores de mercancía, joder, por nada, no ha avanzado, se conoce que se había esperado, también yo creo que no ve la primera vez, pero también si nos ponemos aquí, mola, porque según entra uno, no lo cargamos, pero también yo creo que por otra parte, no ve la mira láser, algo la gente es tonta, a ver si me cargó barrio, de esperarles ahí en la puerta, vamos a ver, está muerto, aquí se le trae el muro, me está jodiendo también bastante, y ha puesto la mina, ha visto que, que le ha hecho impacto, y ha pasado todo, imagino que no se habrá dado cuenta, pero bueno, vamos a saltar por ahí, que se le ha dado cuenta, venga chicos, a ver, poco a poco, vamos a meter aquí, por la parte de la izquierda, vamos a meter aquí, por la parte de la izquierda, vamos a meter los fotógrafos ahí, a ver, vamos a saltar por ahí, y el otro se la lleva, al que pasaba corriendo, y creo que he dado también al otro, al que pasaba corriendo, le he tenido que hacer daño, seguro, pero vamos a ver, nosotros, ha seguido por ahí, no es comprensible, sabes, pues meterse aquí, a reventar, al de la casa, que está con la escopeta, pues, meterse ahí, a la casa por él, ponerlo mejor, uno aquí al fondo, sensación, que había uno ahí al fondo, pero bueno, venga, vamos a atravesar por aquí, no hay ninguno, un enemigo, coge la tapa, y ahí ya queda, se la va de nuevo, se ha echado la de atrás, se llamó la bala, tío, y yo ya la pared, y además es que se ha visto, como daba la pared, y no le llegaba ninguna bala, que rabia, tío, otra vez, UAV de respuesta, que no se le termina, no se UAV de respuesta, y es que dan más un deporte, vamos a matar aquí, el que me ha matado antes, me ha matado dos veces seguidas, así que tenemos que ir a por él, pues a ver, le da que matarlo, y no se, y no se, estaba buscando ahí, lo que sería, al que no se había matado, pero, pero no le he visto, me ha sentado por ahí el otro, no, ahora puede ser en el lado de Charlie, lo que no esté, Charlie, me entendí, en qué lado quiero aparecer, para brindarme ahí, de nivel 150, y lo que es, el pesado este del francotirador, que me ha matado, un par de veces, y ven, aquí, he cargado aquí, a un enemigo, este muerto, y el otro no me ha visto, enemigo en el callejón, está aquí, en la que venga, y la vamos a cargar, no, está aquí, a lo mejor, se cree que me ha matado, su compañero, puede ser, a lo mejor, pero vamos, este andaba por aquí, como no iba a poner, a lo mejor, se cree que me había matado, el compañero, yo que sé, este tío de la vez, que me ha llevado, pero hay otro, se ha llevado también otra, a ver, le pongo aquí el UAV, lo tengo que atravesar, están los enemigos ahí al final, pero vamos bastante bien, vamos, me está gustando la escopeta, o sea, va muy bien esta, o sea, es que, casi el 90% de la vez, se mata de una bala, o sea, es una acertada, es una acertada, porque es un abuso, o sea, tengo un dos a uno de cara, y es que no necesitas, casi me tienes ni precepción, a la hora de disparar, o sea, es que prácticamente con disparar, le llegan las balas, sí que hay veces, que también os digo, que si falla la bala, está muerto, o sea, sí o sí, porque tarda mucho, en volver a disparar, la segunda, o sea, sí que te revientan, pero vamos, si se te da bien, y tienes precisión, es que eres inmortal, o sea, no se quedes con otro, que venga con la escopeta, flipas, ¿y esto qué es? a ver, consigue bajas con, a ver, consigue bajas con el arma, que uses todos los espacios de asesorios, o sea, esto lo de matar con todos los asesorios, ¿no? y nada, nos hemos sacado aquí de lo de matar, esto en agachado, nos quedarían también unas cuantas, de lo de matar, esto consigue bajas, disparamos desde la cadera, ya lo hemos conseguido, pero vamos a seguir desde la cadera, a boca de jarro también vamos bien, y tiros a la cabeza, llevamos tres, que no está mal, tampoco, yo digo que sobre todo, lo de los tiros a la cabeza igual, cuando me quite, sobre todo lo que nos está lastrando es esto, lo de matar está en agachado, cuando me consiga este, luego lo otro, va a salir volado, o eso espero, sobre todo lo de a boca de jarro igual, y a boca de jarro ya digo que, si vamos desde la cadera, y pilla a un tío a boca de jarro, pues, lo más normal es que le dé la cabeza, pero vamos, lo de la cabeza, me tengo que sacar todavía 300 bajas, matando, pues de 300 bajas, creo que nos piden, bueno, creo que no nos piden, ni, nos pueden pedir 100 disparos a la cabeza, o a lo mejor ni nos piden 100 disparos a la cabeza, a ver, no sé si eran 50, son 50, que es que la mitad es de un arma normal, es que las escopetas, no sabes que en algún juego han sido secundarias, o sea, es que para mí, no sé, no, no, vamos, ya os digo que no es complicado, nos piden, también os digo que ahí nos tienen que pedir lo de matar, están apoyados ahora que lo pienso, a ver, cambia las cosas, pero en definitiva nos están pidiendo lo mismo, porque, menos quitando los tiros lejanos que de momento no nos lo han pedido, nos han pedido matar desde la cadera, matar, disparos a la cabeza, matar están agachados, y luego lo de matar con los incocesorios, de momento no me han pedido nada especial de la escopeta, que vamos, está claro que si no me piden tiros lejanos, salgo me tienen que pedir, no sé que me lo pidan ahí al final, y que me pidan a lo mejor cinco tiros lejanos, o sea, una cosa así, pequeña, de momento ya os digo que, que bueno, este, que no viene por aquí, me voy a poner la UCI, que se me olvidaba, que no viene la UCI, que le sale el senador lado de la alfa, ya sabéis que, este golpe no va conmigo, esto va así, pero bueno, encima me confundo, y para rematar me pongo en la escopeta, que vamos, no me he contendido, que podemos jugar perfectamente con la escopeta, pero nada, y este es el típico gilipollas, que se pone a campear, a tomarme a mí los huevos, ¿no? que bien, vámonos por aquí, me va a reventar, este es el típico, que te mete un disparo en la cabeza, y te mata una bala, mirad, va con el francotreador, se conoce que con la mira, con la mira, con la mira de punto de cojo, puede ser, pero vamos, es muy difícil de precisión, que no me ha dejado, pero la escena que se ha movido, y se hizo una puta mierda, el tío este, este es el típico, que como se mueva, pilla, vamos tomando ahí alfa, y me voy a poner ahí el lanzacuentos, por el culo, que me tengo que sacar, hay unos cuantas bajas defensivas, que a mí me voy a poner en pendiente, si me pongo en el medio, seguro que va a estar el tío, este me lo tenemos cargando, que me saco ahí el tiro lejano, que porque no lo hemos pillado ahí, si conseguimos que no se meta, detrás de lo que sea del coche, y esté bien cubierto, nos lo podemos cargar, también os digo, como si tienes la suerte, que me ha hecho impacto, diréis, ¿por qué te ha hecho impacto? si os fijáis ahí, a la derecha de la esquinita, hay una marca de un disparo, pues me habré quedado uno de vida, porque me ha dado la bala de la pared, o sea, que lo he metido ahí, no sé cuánto disparo, yo creo que me ha pasado la vida, la pared, o sea, el daño que me ha quedado la pared, creo que él tiene también, que tiene por ahí una de la vida también, hemos perdido bravo, aquí tenemos a la pared, y bueno, lo podemos, un segundo, asegurándose, vamos, y hemos tomado a Charlie, por lo tanto, diréis, ¿cuándo van a tardar en meterse a Alpha? dos segundos, vale, mejor, esto es lo malo, bueno, tienen Alpha y Charlie, que no te queda muy claro, por dónde vienen los enemigos, esto no consigo, me pasa a su, pero bueno, nos hemos empeñado, con la triple captura de los cojones, pues, pues bueno, pues felicidades, ahora yo pierdo ese ángulo, ahora perdemos este lado del mapa, y le aplaudí en la cara, al que ha tomado a Charlie, la verdad, chicos, pero bueno, no sé la vida, Wilson enemigo desplegado, uno tiene ahí un Wilson enemigo, que según vaya, se le ha atravesado por ahí, le he presentado, encima se ha dado la vuelta, o la han matado, están tomando a Alpha, que me voy a poner con el lance, y tienen un roll, Me quedo sin balas para el robo, para todo no da, si tengo lo que sería dos balas en el lanzacohete Para todo no nos da Vamos a la mano de alfa Nada chicos, esta complicado, tampoco me puedo mover mucho Porque basta que me equivoque de un paso para adelante me lo cargue ahí como tal, que no sea a tiro lejano Es que el paso es que es ponerte aquí y venga, que te vayan viniendo y te lo vas cargando Pero no es tan fácil A este momento Imagino que ahí desde el fondo nos dan tiro lejano, pero aún Si estoy yo solo contra el mundo Me van a tomar alfa chicos Eso yo sería ir a tomar al Charlie Pero bueno Este le ha metido una Y ya digo yo que le ha disparado Y el francotirador que no me voy a parar de tocar las narices Pero vamos, le ha dado una Que le ha dado en la cabeza y ha dado tres vueltas de campana Y es que ni me sale en el tag Es que el del francotirador no podemos hacer nada Siempre me voy a tener que tomar un zoom normal Que basta que me toque dominio Para que me toque un gilipollas Para joderme la partida Y luego es que lo peor es que ninguno le rodea para reventarle Porque vale que yo esté campeando No le esté campeando y tenga ventaja Por ahí con el francotirador Pero en serio ninguno de mis compañeros Le rodea y le revienta Que está el tío todo el rato posicionado Porque yo estoy aquí posicionado Y me viene un enemigo por aquí ¿Sabes lo que te digo? O sea, es que yo no lo entiendo De verdad, vamos, sí que lo entiendo Que como siempre me meto con todos los putos bancos Que hay, sabes Como tal Pero vamos, que Flipante, de verdad Vamos a poner al lío Ahí no viene el francotirador a todos los huevos Sin cubrirte eres un mierdas, tío O sea, así te lo digo O sea, sin cubrirte eres un completo Pero mierdas A ver Así de que vaya con francotiradores, tío Hasta las narices Es que toda la partida con francotiradores Que es que te da una ganadera aquí en plan Alza o así Y cargarte a todos Que flipas Y nos toman ahí la puta bandera de alfa Que yo lo que no sé también El puto con los diris Porque están empeñados En que salgamos Sí que lo sé Porque basta que necesite Los tiros lejanos Que necesite salir en el lado de Charlie Pero tiene una secación En que salgamos en alfa Y que no perdamos alfa Están os secados, tío Que luego Que la cantidad de enemigos Que hay en alfa O sea, es que no me creo Que no salgamos en Charlie Pero bueno Es lo que hay Vamos a tardar Y a tomarnos Charlie Los compañeros Es que son subnormales Los prometo, eh Es que son tontitos Pero tontitos No dan pa' más, tío No dan pa' más Vamos a cubrir aquí Vamos a esperar a que vengan Vamos a ver el lado Que la vuestra y el peso es que al final El caso es que vengan por el lado Que tú no te esperas O por el que no esté apuntando Esa sí Vamos aquí el UAV Y hemos perdido el Charlie Vamos a conseguir ahí Vamos a... Digo, al revés Vamos a perder alfa Pero hemos conseguido el Charlie Ya salimos otra vez Salimos Bueno, el otro aquí por abajo A la mía que partía de dominio, tío Luego nos paramos de salir en alfa Que es la que os digo Que es que es cojonudo Vamos a buscar el flipo ya del compañero Ah, y es que este es flipante Porque es que le ves el tag Le estoy disparando Y es que es imposible ¿No ves? Es que es imposible, tío Hacerle daño Es imposible No me hacen impacto las balas Es que es... Una altura, tío De verdad Es una altura Se mete ahí el pavo Y no hay ni Dios Que le haga daño, tío Increíble Una torreta con escudo No sé dónde está En Charlie, ¿no? No, está aquí En esta esquina de aquí, ¿no? No, no sé Bueno, vamos a cargar Y bueno, por lo menos me lo he cargado Y he muerto Pero no, me van a dar a echar la red Esto cuenta En caso de destruirlo Lo único que hay que ser listo Es no petarlo en tu puta cara Porque peta Y mueres Pero bueno, a ver ahora Desde este ángulo ¿Qué tal se le da al el francotirador? Bueno, yo estoy ahí bien cubierto Ahora dejará de venir por aquí Porque ahora él sabe Que le tiene de ventana Pero bueno No sé cómo se le da Muchísimo No había entrado yo Con el lanzamiento Es que nos ha durado Nos ha durado El tener Lo que sería Como tal Charlie Dos segundos, tío Me flipante Ah, si es que Me he pasado toda la partida Yendo desde el lado de alfa, tío Es que Siempre me he tocado con gilipollas Si es que no hay más Es que siempre me he tocado con gilipollas Joder Qué asecación De tener alfa, tío Que es que yo no lo entiendo Es que me parece una bandera Absurda Y todo el puto rato con alfa Pero joder Hemos perdido Doscientos a ciento cuarenta y cuatro Muy bien Pues sigamos con la bandera de alfa No tomemos Charlie Mejor alfa Mejor Que no va mejor Sacamos 20.000 rachas Matamos Y nos revientan Y luego Los otros gilipollas Con el franco tirador Toda gana la análisis Tío Flipante Que vamos también os digo Fallo principal Tener la puta bandera de alfa Toda la puta partida Y luego El del franco tirador Que me está tocando a milanais Y nadie le rodea y le mata O sea, tengo que ir yo Si no nadie lo hace Por nada Pues ya está También voy yo a tomar Charlie También me cargo yo El franco tirador Aseguro los respawn yo también Y luego ellos se llevan la victoria Que luego si ganamos Es gracias a ellos O sea, flipante Digamos, tiro lejano Yo creo que no me he sacado ninguno ¿No? Me he sacado dos Que me los han dado ahí un poco Por qué tal Y esto No sé si me he sacado El camuflaje Que veo que no Me tengo de que quedar Ya ves Uno, tío Es que lo de la astilla Es que lo igual Siempre me queda uno Me queda un tiro lejano Me queda de tiro Un centinela Madre mía, tío Qué asco de camuflaje El de la astilla, eh Pero qué asco de camuflaje Madre mía, chaval De momento la única teoría Que me gusta el camuflaje de astilla Es las escopetas Que me pidan tiros a la cabeza Que total Como estoy acostumbrado Que me lo pidan Como tal En todos los juegos Tiros a la cabeza Con todas las armas Pues bueno Tampoco lo veo una cosa chunga Pero Qué paliza, tío Qué paliza De verdad Pero bueno Venga, vamos a ver qué tal Vamos a poner por aquí Lo que sería la UCI Que vamos Hay que sufrir Para sacarse los tiros lejanos No lo regalan Ya digo que era un flag de damasco No lo regalan Pero vamos A ver Vamos a meter aquí La parte de la derecha Tiene la granada Bueno, más Cómo, tío O sea, así te lo digo Yo voy a esperar aquí A ver si a alguno Se le ocurra ya asomarse Bueno Tira la granada Ese tira Vamos aquí en el culete Ahí al portugués Vamos a meter la espalda No había un enemigo por aquí Muy bueno Punto caliente perdido Prende el punto caliente Venga, a ver si viene a un guía Que uno rodeando Posición asegurada Está en la cabeza Luego también Es que joder Con lo de la cabecita Eh Tela A ver si hay suerte De lo que me ha hecho No para atrás Viene uno por ahí Pero Ataque aéreo de precisión Punto caliente disputado Ataque aéreo de precisión En el escudo Se nos sacó Que no se eliminar Que no se eliminan Pero si no le eliminamos Pues Vamos a dar nuestra A ver si Esto nos petan Que nos entra uno por el medio Otro por el lado de la derecha Que no se le entra Uno entregar al lado Tenemos el punto caliente A uno te revienta A uno te revienta A uno te revienta El enemigo ha tomado el punto caliente Han tomado el punto caliente Bueno Preguntas con un impacto directo Pues no lo sabes tú Ni lo sé yo Realmente impacto directo Yo creo que desde ahí Le tenemos que agarrar Yo aquí le están disparando A los compañeros Pero me pregunté De dónde está el enemigo Porque A mí me sentinela Le cargamos Que no me mata ahí El enemigo ese Esto es lo que está disparando Que ya decía Yo digo Joder no veo al enemigo No veo al enemigo Este sacas El de los sentinelas Y el de Destruir Las cosas terrestres Pues me lo he sacado ya Por lo menos Con el Con la pila Tío Espero que no me lo pida Con el resto ¿Sabes? Espero Pero aún Me imagino que sí Ya lo digo yo Que con alguno más Me lo van a pedir seguro Porque esto es muy típico Así que alguno más No lo van a pedir Como tal El de los tiros lejanos De 20 Así que guay La verdad chicos Muy guay Vamos El rotor de la pila Esta de la naiza Me he quitado un peso De encima Ahora ya se me tengo De poner la pila Para cuando Sea Dominio Me he toque defender Una bandera O lo que sea Ahora veremos Pero vamos Que también me tienen Que quedar un poco Bajas defensivas No sé cuántas Me tienen que quedar Pero vamos También me tienen que quedar Un poco Creo que eran 40 en total Y yo a 33 Hace un rato O sea Me tienen que quedar O sea 7, 6 Una cosa así No sé Pero mucha, mucha Desde luego No me tienen que quedar Y tendríamos la pila de oro Que eso sería la hostia Primera secundaria El pistillo prácticamente Ya también de oro Así que la secundaria Bueno bien A menos digo Que los otros 3 lanzagoteles Nosotros como las pistolas Por las que Lo que haya recogido Del suelo Que no tengo un accesorio Ni de más Así que Si te queda Mucho con la secundaria Pues me queda Mucho de la verdad Entonces ya digo Que si vamos Desbloqueando Ahí accesorios Y tal Pues se va anotando Pero No desbloqueamos Ni accesorios O sea Si no tenemos Ni desbloquear Los accesorios Es que está Complicado Este tiro ahí En la cabeza Venga Vamos a recargar Vamos a entrar Aquí alguno Por delante Yo no sé Dónde estaba cubierto Que Dónde estaba haciendo daño Que me han hecho A mí la vendida O se la han hecho a él O yo no sé Pero vamos Ahí va en mi espalda Que le ponen al tío Tan feliz A ver Vamos a venir rodeando A otro seno Subí por ahí Por las escaleras Y me doy Para los enemigos Por el medio Con la pelota Es este Que como no se había Le he matado Le he matado Y le viene otro más Para que me ha cegado Teóricamente Me lo he cargado A ver este Esto me ha visto Hay uno que aquí No ha visto Para el otro Desde abajo Estoy muerto Ahí te quito la cabeza Lo vuelvo a matar Ahí al portugués Es que ese punto Es una pitana Porque es que No tengo No hay distancia fácil Para disparar desde lejos No me gusta nada A ver Porque me van a venir Por el lado de alfa Venga Tú lo sabes Yo lo sé Vamos por el lado de alfa Por el lado de la derecha De alfa Este es como Si no me lo cargo yo Aparece aquí Un compañero muere Aparece otro Aquí Ni Dios ¿No se da cuenta Que está ese pavo ahí O como va el rollo Que flipante Será por compañeros Que han aparecido Y ninguno se da cuenta Es que por ahí no me viene Es que Mejor apuntar aquí Porque Me viene con más frecuencia Aquí Que en el otro lado A ver una asistencia Eso no quita Que también por el otro lado Nos venga Pero a ver No hay que me pongo ahí En la esquina De lo del este Me revienta Por lo tanto Tengo que intentar Mirar por ahí Por el otro ángulo Vamos Vamos Gente como este Pues no se me da Por disparar al coche Y la próxima vez A ver si consigo Dispararle A ver si me lo cargo Entran ahí El portugués Que el portugués Me está dando también Si es que Aquí desde el coche Es como que No sé Está enmantado el coche Tío Te tienes que poner Obligatoriamente aquí Ya estoy muerto Vamos A ver si No 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 Es que Tío Ponme siete Sabes Es que Vamos Encima cargándomelo De disparos a la cabeza Y vamos O sea Es que Ha habido En un momento Venga Otro a la cabeza Pa Que me lo regalan Increíble Pero bueno Venga A ver Es que es una pesada Y ya No hay ninguno ¿No? Venga Hay el saco tirador Que no mete una Y muerto Venga 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 Tiro lejano Nos están saliendo Llevamos ya Más de 20 Solo Nos han dado El de 20 Haciendo Tanto Llevamos 22 23 O tal Estamos ahí Cerca De los 25 Os recuerdo Que la mitad Si nos peguen 50 Sería la mitad Así que estamos ahí Bastante Desasquita De los 25 Ahí me tienes la campeada Es que Que puto Guarro El pavo Y ahí sigue Vamos a la carga De compañero Pero ahí Seguía tan contento Voy a dar los respawn Y le salva el culo El puto portugués Este que me tiene Joder El de Portugal Tío Me paliza de tío De verdad Misil de crucero enemigo Ha cubierto No, no llevamos la derrota Si los compañeros Han jugado muy mal La verdad Yo no he tomado punto Se pasa de la partida Completamente Pero aún No he tenido Mucha ayuda Tampoco Pero bueno Importante Que me he sacado En esta partida El canflaje De lo de la baja Del centinela Que ahora veremos A ver cuánta baja Defensiva nos queda Pero vamos Tenemos la pila Casi de oro Está claro que de oro No está Porque no nos lo han dado Así que no sé cuántas Bajas defensivas Me quedan Pero vamos La pila ya está casi de oro Y luego la UCI Habrá que ver Si no le llevamos Por la mitad Pero vamos A ver De momento Vamos a mirar aquí Que nos han dado Lo de los centinelas Que por fin me lo he quitado De en medio Que no me he dejado Para realizar Lo de las bajas defensivas Cuántas nos quedan 5 La pila está Que perfectamente Si nos toca dominio Hoy podría salir De oro Luego nos dan aquí Un gonflaje De los tiros Lejano Y llevamos 23 Que llevamos la UCI A la mitad O sea Es que flipad Es que vosotros pensáis El escudo casi de oro El cuchillo casi de oro O sea La UCI Llevamos la mitad De los tiros lejanos Luego la AP19 Tal es que tenemos 4 o 5 armas Casi de oro Flipas 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 Y luego las escopetas Que las voy a avanzar A una velocidad Pero vamos Aquí cuartel general Y vamos a ver Aquí me podría sacar También lo de las bajas defensivas También podría Podría ser Creo que también cuentan Creo En un principio Me las saco normalmente En lo que sería La bandera de dominio Cuando están intentando Tomar lo que sería Una bandera Ahí en Lo que sería en dominio Pero vamos También en cuartel general Puede ser que me salga Pero bueno Poco a poco Vamos Si nos quitamos la pila Desde luego nos quitamos Un problema Un desmedio Que luego habrá que ver Con el otro lanzacohete Lo que nos piden Que sé que son 4 lanzacohetes Pero bueno No sabría No sabría decir Que nos piden Con cada uno La verdad Me imagino que va a haber Diferentes Pues siempre los lanzacohetes Pues no en un RPG Que un javelin Quema de apuntar Entonces no sé Espero que no me pidan nada En plan de destruir Ya rastras específicas En plan de destruir 50 centinelas Tal Porque eso ya Me tocaría las narices Pero bueno Venga Nos vamos a poner por aquí La UCI A ver si consiguiéramos Superar esos 25 disparos A la cabeza En esta partida No conseguir 25 Si no me refiero Que tenemos 23 Pues conseguir De 25 para arriba Por lo menos Pero bueno Venga Vamos a poner por aquí Primer cuartel general Identificado Aseguradlo A ver El otro No va a reventar Que lo que se ponen Ahí detrás del coche Es que la que O sea surden Se mueva con el francotrenador Que de una bala Te mata Y es que sea surdo Cambio el cargador Está ahí el tío Me reventa Pero este compañero Va a pasar Pero vamos Te reventa Pongan ahí Los de tiro lejano Hago a fiestas Y tal Que no veas Cuantos compañeros Muertos Ha costado Y cuantas veces He muerto yo Encargándose En el francotrenador Que es que Entra ahí Deslizándose Vamos a recargar Esperamos Ahí está Lo que Va a recuperar La vida Y ahora hacemos No sé que le haya matado Del otro ángulo Pero lo dudo Porque habría visto Lo que se quedan Las balas No sé si se ha puesto A apuntar Ahí del otro lado Ahí ahora se mueve Ah es que estaba seguro 100% de que estaba Ahí detrás De donde el coche ¿Sabes? Había en un momento Como digo A ver no sale Puedo decir que a lo mejor Haya muerto Pero digo Es raro Porque no me han dado Asistencia A ver si Más 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 Como no se asomaba Puede ser que estuviera A lo mejor Desde el coche Mirando para el otro lado Pero bueno Se lleva todas las balas El dispara y es absurdo Se lleva todas las balas El coche A lo mejor con un francotirador Como me ha disparado el otro Pero si no es absurdo Y ya La mitad de los tiros lejanos Chicos La UCI está Prácticamente De oro De verdad No me queda Un de un medio Pero bueno Me queda La mitad Es que la mitad Puede sentirlo lejano Pues se me Que no hay que sufrir Pero ahora Es que No me queda demasiado Siguiente cuartel general Listo en cero No voy a petar A ver Si es para nadie Que es la que Os digo Hay ya Belén y tal No se como se llamará En este juego Pero Se va a sacar Lo de De oro Pues no se lo que me pedirán Bueno me imagino Que no van a pedir En todos los lanzagotes Lo mismo O sea A lo mejor Menos en el RPG Van a destruir los UAV Que también Me pueden pedir Destruir UAV Pero bueno Me imagino Que las armas de fijación No creo que nos piden Destruir muchas rachas aéreas Me imagino Que a lo mejor Van a pedir más Destruir lo que serían Rachas terrestres Pero bueno Van ahí tiro lejano Enemigos en el cuartel general Dirigidos allí Enemigos en el cuartel general Que podría llegar ahora mismo Con lo que sería Con Un lanzacohetes Y reventarle Pero yo digo Que es mejor el lanzacohetes Lo que sería la pila Para 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 Dominio Enemigo El enemigo Ha tomado El cuartel general El cuartel general Y sin más Es que los compañeros Pasan Porque es que yo Todavía estoy aquí Buscando el ángulo Para lo del tema De los tiros lejanos Pero es que los compañeros Van a su puto rollo Es que ninguno Ha intentado Asomarse A ver si puede entrar A ver si tal Sabes Ahora mismo diré Bueno hazlo tú Ya sabes que tengo Que estar aquí Para la distancia Pero es que Mira la pasividad De bueno Vale tiene Cuartel general No Le hemos regalado Cuartel general Que diferente A que lo tengan A ver Es que Increíble Lo están neutralizando Vamos a ponerlo por aquí Nos hagan la avenida Y nos aparezcan Aquí por la espalda Hemos tomado El cuartel general No pues mejor Se me han aparecido Por aquí Se me han aparecido Tiene que haber aparecido Por aquí Al final Han aparecido Ahí delante Nueva ubicación Identificada Compañero Formamos Unito por aquí Nueva ubicación Quiere decir Que por aquí Tienen que andar Los enemigos También ¿Ataque Rastimo En camino Ha cubierto ¿Cómo está Nuestro enemigo La espalda pegada A la pared No me tenía En el ataque Rastimo Sabía No me tenía Que Mirar Ahí por la parte De la derecha Porque hace un rato Que no me ha venido El enemigo Por delante Y ya sabía yo Vamos a meter Aquí el de izquierda Deja que me voy a apuntar Que os recuerdo Que hay uno Con el francotirador Y a ver Si no hay compañeros Se van a cargar Aún no tener Que venir por ahí Esto no va a reventar Había ahí un momento De silencio Y yo digo A ver que va a hacer Es que tengo Tengo que ir a saco Si es que yo ahí Apuntando Y todo esto Es que no me No se me da bien O sea Yo soy de ir rápido Me hubo rápido Pum No te quieras dar cuenta Te he reventado Pero ir así En plan lentito No me gusta Bueno Está uno Atrovisando ahí El cuartel este Bueno Hay un enemigo Se está mirando A la hinchada Porque está bien En ese ángulo Que no te esperas Que esté ahí En ese ángulo ¿No? Que está bien Tapado Ahí Pero de ahí No lo puedo Está muerto Probamos la racha Que le llevamos Se ha podido hacer Ahí una liada Pero tampoco Crees que estaba Tan bien cubierto ¿Sabes? Que es que al final Es no entrar Todos a por él Es que no tenía Nada Delante en plan Ahí para cubrirse Ni nada Es que es Azul O la verdad Alguna vez El por qué No lo conseguimos A una baja Y algunos enemigos Que se ponen Como el culo La que nos monta Pero bueno Vamos a ver A este Que le está cubierto Y yo no le hago daño ¿No? Está disparando arriba Y el tío estaba tumbado Creía que estaba en plan En cunclillas Y el tío está tumbado Así que las balas de antes Se han ido al aire Básicamente Pero bueno Esto no gana aquí la asistencia Y fijaros Si lo he dejado tocado Vale Me dé la asistencia Es algo de pirado Ha visto allá Campero ese Ha hecho Mira me piro Sabes que Es una rata Es que Ya no veas Esto no se han tomado El cuartel general Que ya me he contado De que año No me salía ni el tag Pero bueno Me acuerdo Será a lo mejor Por el ida Vamos a salir a la ofensiva No es un tipo lejano Bueno Nos han salido bastantes O sea No me puedo quejar En esta partida Porque la verdad Que no se ha ido bien Nos están machacando ¡Espazados más! Vamos a estar ahí al final Nos están machacando Vamos que vamos Un 183 a 0 Que no hemos tenido También que lo vayamos Ahí a pirar La verdad Porque está haciendo Bastante paliza Pero la que digo A mí me Me atrae la verdad Al pairo Mientras que Me saque tiro lejano Me da igual El resto Pero vamos Nos vamos a hacer Una derrota Que no hemos conseguido Puntuar ninguna Yo el primero Que estoy jugando Como el culo A conseguir tiro lejano O sea que estos tíos Que tienen que operar La vista y las manos Tío O sea flipante Porque estoy yo Jugando de mierda Y estoy el primero Que paso de Meterme en el cuartel Y tal Ya me contarás Que habrán hecho Espectacular Y estoy jugando Ya os digo A mi puto rollo A sacarme ahí Los tíritos lejanos Y tal Y a mi rollo Y vamos Y he quedado el primero O sea que imaginaos Lo que habrán hecho Los otros Y sin moverme mucho O sea Increíble Pero bueno Nos hemos sacado De las 25 Y llevamos 28 Que no está mal No está mal Nos va quedando Cada vez menos Nos quedan 22 Que ya es menos de la mitad Y nada Y bueno Pues con paciencia Aquí luego el otro Que nos tocaría El Estrella P Este York Que este es el ya Veneno de toda la vida Que se llama ahora York Y el Estrella P Este Este va a ser muy parecido Al Pila El RPG Va a ser diferente Este es el que más me preocupa Que no sé lo que me pueden pedir Vamos Este es un javelin De toda la vida Que lo llaman York Ahora Porque le ha dado por ahí ¿Sabes? Pero vamos Este es un javelin De De toda la vida Y otra vez Nos toca jugar aquí En quarter general Así que otra vez Vamos a ir a buscar Lo que sería Los tiros lejanos Y a ver Pero bueno Que basta que diga Que toca un poco O sea en quarter general Me toca varias veces seguidas Lo que no me toca nunca seguido Si os fijáis dominio Tío Que me viene bien Para terminar de rematar La pila O sea 5 bajas defensivas Y me saco la pila de oro Y luego para el tema De los tiros lejanos Si me toca del ángulo bueno Y tal Me hincho O sea en plan Con la UCI Y basta que tal Para que no me No me metan En ese mapa Pero bueno Venga A ver que tal Vamos en dominio En ese modo de juego Porque vamos El mapa es el mismo siempre Pero vamos Que me habéis entendido A ver que tal Pero bueno Venga Poco a poco A ver si nos conseguimos Sacar aquí Lo que sería El camuflaje de 30 Yo creo que Nos faltarían 2 O sea vamos Creo no O sea nos faltarían 2 Para sacar Los 30 tiros lejanos Y a ver si Nos conseguimos Sacar el camuflaje De los 30 Tiros lejanos Que yo creo que Que podemos Pero bueno Venga Poco a poco Vamos a ver Ahí al final Que se va a meter Detrás del coche Y no vamos a cargar Ni para atrás Es imposible Chicos Es que si se pone ahí Viene una mira De 80 aumentos Y el otro Que me está apuntando Ahí con la mira Pues para todo No tengo Pero vamos Había 3 Por lo menos Si vienen por aquí Eso que nos llevamos Entonces es la típica De más humo Y no más humo No Así que no estoy Ahí enfilado No puede ser Lo mejor Yo creo que ya ha muerto Ha movido Se ha metido Un poco ahí A la derecha Pero bueno Me lo he cargado Y vean aquí El otoño Que esto básicamente Llevo 30 Tipos lejano Y se ha puesto Ahí una Una sesión táctica O yo no sé Como ya se ha puesto Pero vamos Ya estaba otra vez O sea Flipando Se han puesto A aparecer al lado Porque Joder Ya estaba Y vamos No me ha dado Ni tiempo Ni a recargar Cuando nos carguemos Al pavo Este nivel 117 Pues puedo hacer algo Yo por aquí Por este lado ¿Qué es lo que hace? Pues venga Muerto Piru lejano En teoría No debería de venir Porque como tienen Tomado ese Cuartel final Yo no debería de venir Por ahí No debería de venir Por ahí No utilizamos El cuartel También lo digo Que puede ser No Prueba ubicación Identificada Ya veo yo Por donde no me van a venir Y otro Nos peta Pero bueno A ver Vamos a poner aquí Aquí detrás del coche Esta es en hora De Entro Con el Sancompirador Vamos a ver Si me voy a ver Si me voy a ver Si me voy a ver Esta calibra No me voy a salir Para Ya A ver Si me voy a hacer Para el cuartel Mueveos 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 Mueveo En medio Tío Mueveos El de Niversen Entonces Es el de este Que siempre está Y usted Encima ahí Esperando A ver Quien Quien pasaba Y yo Me he comido La trampa Pero como un pringado A ver Mueveos 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 Y yo pues ya Se tendrá que haber metido Sin ningún problema En el cuartel Pero bueno Antes no hay Los nueve Ataque Esto Posiblemente Va a provocar A lo mejor A uno Nos aparezca Por la espalda O por O por ahí Pero bueno Nos aparecen por la espalda Por el medio Pues mira Morimos Y está Malas urdes ¿Sabes? Porque no puedo estar a todo Pero me venga El gilipollas Este que me quiere Que es el de nivel 117 Que yo pues mira Vamos a matar Otra vez más El cuartel El cuartel general Es nuestro No hay refuerzos disponibles Enemigo en el callejón No hay frenio Igualmente no hay El cuartel Suscríbete La meto que hay detrás de ellos, ¿sabes? Está metido todo El plano no es altísimo Tengo uno por la espalda, ¿sabes? Los cuatro que tenemos delante y el de la espalda Es el de nivel 117 este Que es el más espabilado de todo el otro equipo Le voy a reventar a este Nada, es así, así vamos Vamos a una partida que ya te digo yo Que no sabe ni como el equipo Otra vez nos reventa, joder tío No hay control del mapa que estamos teniendo Vamos a que este recargamos Voy a abrir otro Vamos por ahí corriendo Vamos por el otro lado Entonces el caso es que al final Por donde yo apunte no viene nunca tío Es flipando Que haya un 99,9% De probabilidades que vengan por ahí Al final El 0,01 Es el que me toca a mí Vamos a recargar Vamos a recargar Vamos a recargar Me dispara ahí con el RPG Que es que él tenía un ángulo que vamos Si se sube más, ¿sabes? Normal que me haya visto y yo no lo había podido ver Es que tenía ahí un pedazo Es que tenía ahí un pedazo ángulo de la hostia Y el RPG lo lejos que llega, ¿eh? Que ya habéis visto que de punta del mapa a punta del mapa O sea, es espectacular Una distancia increíble Vamos a tomar el cuartel general Aquí ya casi hemos terminado Preparaos Y os digo yo que no vienen por aquí Por este lado Bueno, mejor no Porque esto es lo típico De que siempre van a venir Por donde yo diga que no No te la pasen a mis compañeros A ver Paquete de ayuda enemigo en camino Que no va a venir mejor el francotirador Mejor no, voy a mirar aquí en el medio Vamos, aquí ha peleado él un poco, ¿eh? Me ponen ahí delante Es que esto no me mejor ves, tío Es muerto ahí detrás del muro Y me pone delante del muro Es que... ¿Cuánto ha pagado? ¿Cuántos campos que se ha comprado ese hombre? Porque, joder, desde luego ¿Qué regalito le hacen los de Coloditi? Joder Y luego flipas, tío Te cargas a uno y te lo ponen a aparecer delante del muro Que estaba todavía más puteado Es que flipas A ver Yo si no me la comenta A ver Va a ir rodando A ver en este Un tiro lejano, bueno, tampoco está tan lejos Pero bueno Un tiro lejano, así que no me voy a salir A ver Lo pago Me queda en ese 4, pero bueno Lo vamos a ayudar Yo creo que no lo he matado yo, ¿no? Un minuto Un minuto A ver No, no viene ninguno por aquí De adelante, venga, le disparamos un poquito No, no viene ninguno por aquí De adelante, venga, le disparamos un poquito A ver A ver A ver A ver A ver A recargar Y que me tiremos así Me vamos a dar movida Este detrás del coche Que menos mal que me han puesto detrás del coche Pero bueno Así que nos vamos a la arrastra Y eso ya no lo puedo evitar Está ahí el del franco tirador Vamos a poner aquí detrás del coche A ver si están chiquitos Yo fallo balas, pero tú también Aquí detrás del coche No fuera nada fácil Mi compañero ahí sigue tumbado No se entregar el enemigo De que De que está ahí mi compañero Mi compañero se entra De que está ahí el enemigo Y todos están felices, tío Y yo a pillar No, mi compañero Porque este es más malo El que está ahí en el punto En el cuartel Que es que luego lo peor Es que aguanta O sea, es un puto paquete Que no se entera Ni dónde están los enemigos Ni le ve que le rodea Ni nada Y el tío ahí aguanta Pero vamos, con un campeón Esto nos lo cargamos Está allí tumbado, tío Que lleva media hora No le ve ni dios Y se ha echado a matar Este es muerto Menos mal que me he dado cuenta Que me venía por la espalda Voy a poner aquí A ver si me repotra la vida Voy a poner aquí A ver si me repotra la vida ¿Qué pasa? Me viene aquí con el dron este Que diré Ya no lo tienes que destruir Ya me da igual Menos mal La verdad Menos mal Esto es lo que digo Ya una cosa menos Pues te puedes entrar más En lo que sería En el estilo lejano Si puedes entrar más En la partida Pues En esto Y no en plan Ahora que Me tocara ir corriendo A destruir el dron Porque tal Nos cagamos A ver No, yo creo que no me disparan con el RPG Nada Esto es lo que más rabia me da Que lleguen y disponen con el RPG Porque sema que vamos a estar ahí Bien Desafortuna y hagan esto Esto me da una rabia Que cagas Pero bueno Lo que hay es lo malo de los mods de objective Nos han hecho una vendida Nos probé O sea Cada vez fue una racha ¿Han puesto tres puntos rojos por aquí? Se han puesto tres tíos Vamos a aparecer aquí en la espalda O sea, flipante 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 De verdad A ver A ver Ahí va a seguir ¿Cómo tal? Y esto no viene A ver Vamos a disparar el otro desde la izquierda A ver A ver Ha sido ahí Ahí En suma del muro Que yo creo que desde ese ángulo Es tipo lejano A ver esto Lo vamos a mover Ponemos al trascendero El muro nuevo Para que lo tenga fácil A ver Aquí como va a ser Sí Ponemos aquí la racha Otra torreta sentinela enemiga activa que no necesito esta Vamos a poner aquí el RPG o un parco directo con el lanzagranadas Que no se puede poner más cosas aguardas porque vamos, se explota la cabeza ya Si no hay ninguno delante y he visto los disparos pues está clavado por donde nos viene Se han tomado ahí el cuartel general, aquí me hacen la vendida, que un poco más es que Decide meterse por aquí, nos pilla la espalda, menos que me ha gustado el compañero de tumbao Y se encarga ya ese, esperado, se ha cubierto muy bien ahí el compañero Vamos a meter aquí, muy bien cubierto, así que se van a tener que ir acercando y ponerse muy bien desde lejos, pero bueno, ahora mismo aquí detrás del coche No va a aparecer ninguno por delantero Nada, aquí este no me arrepienta del medio Nada, que no estoy bien posicionado por ejemplo ahí del negocio, este tío es que es increíble Siguiente cuartel general listo, UAV enemigo encima El siguiente cuartel lo no va a salir Se me va la mano justamente y al siguiente segundo pasan ellos Los francotiradores que van aquí con la mira es que no puede hacer nada, así que estoy solo tío Tenían que rodear por el medio los compañeros, que es lo que me hacen a mí Cuando estoy yo ahí campeando tío, es que, ¿sabes? Así no hacemos nada Vamos a cubrir Fije como sigan así, lo que voy a hacer me voy a meter aquí Yo creo que ahí desde el coche sí que me dan tiro lejano Y si no, vamos a probar, ¿sabes? Por si me viene el típico tocado a nadie Si no es que, encima me revienta y dispara a la cabeza Que es que es la que os digo, que es que con el francotirador no puedo hacer nada contra él Él le da una bala y me mata y yo no hay manera de matarle Nada, es lo que hay, si es que no me ayudan nada tío Si es que no me ayudan una puta mierda los compañeros tío Es lo que hay Nada, neutre eso completamente, luego se irá el... este yo creo, lo van a neutralizar Este ahí a lo que voy a hacer Lo cargan fácil El otro Decide... es aliado Y una pide de pesca Se me va a partir lejos del cuartel Me hago una victoria Pues nada Pero vamos, es una victoria muy mala 137 nos voy a llegar a hacer los segundos a punto Luego los otros 69 se han jugado fatal Estas armas se le toman muy pocos cuarteles Y se han jugado en definitiva muy, pero que muy mal Pero bueno De aquí que se ha sacado esto Lo que sería una baja múltiple Coge y se pone ahí con el RPG Y bueno, se ha sacado ahí una baja Y creo que se ha sacado una baja furiosa No sé que nada, pero por aparecer Cuatro unas baldosas, ¿sabes? Que también ha tenido su vuelta Ahí de no llevarse daño Sobre todo a mí, por ejemplo, que me ha matado de disparo a la cabeza Pero bueno, se ha andado aquí Un conflaje de los tiros lejanos Que, bueno, me está costando mucho Pero bueno, poco a poco van saliendo Tenemos 34, nos faltarían 16 Que la código, hay que tener paciencia Pero bueno, poco a poco No van a ir saliendo los Tiros lejanos, así que A ver qué tal Pero bueno, venga, poco a poco Y a ver, esperamos Que me toque dominio, tío Que ya cuartel general, ya me ha tocado unas cuantas veces Así que bueno, si tocara dominio La verdad que mejor, otra vez punto valiente Que dominio, ¿cuántas veces nos toca? O sea, es que nos toca poquísima, es lo que menos nos toca De todo, tío, y es lo que más necesito O sea, es que es flipante Pero bueno, y se conoce que tiene La misma probabilidad entre todo Yo no sé si ahora han quitado dominio Y han dejado Cuartel general y punto valiente O yo que sé Pero bueno Vamos a ver qué tal Pero bueno, ponga un poco Ya sabéis que otra vez Vamos a buscar los tiros lejanos ahí Con la UCI Que nos quedarían ahí un total De lo que sería De 16 hemos quedado Que vamos, si no esta partida No me sale la UCI de oro Ni de coña Pero vamos Va a estar muy a huevo Lo que espero es que me toque dominio, chicos La verdad que me gustaría sacarme la pila de oro En este episodio Y luego a lo mejor En el siguiente Sacarme la UCI La verdad Que os recuerdo Que en la anterior En la MP7 Si no esta me sacó la pila Y luego en la otra Remato ahí Con lo que sería Con la UCI Y luego la Bison A lo mejor entre Bueno En el anterior episodio Vamos, en el siguiente episodio Si no me saco muy al principio Lo que sería la UCI Puede ser que a lo mejor la Bison La dejo en muy a huevo Para el siguiente Y vamos a imaginar Cuatro episodios seguidos Sacarme una norma de oro En cada uno de ellos Sería la hostia Pero bueno, venga A ver qué tal Me voy a poner por aquí Lo que sería La UCI A ver Que hay que sacarse Eso de ese disparo Que bueno No va a ser fácil Desde luego Pero bueno, venga Me voy a poner por aquí Punto caliente Que no estoy en la zona Punto caliente Que no estoy en la zona A ver, va a venir el típico A ver, se va a cubrir ahí detrás No va a venir Ni Dios que le reviente A lo mejor no viene nadie Sabes que también puede ser No, pues no viene No viene nadie No tiene el punto caliente Y nos va a reventar Uno de la derecha Es que no me va a dejar Lo que podría hacer Es asomarme con el RPG A ver que tienen Tomar un punto caliente Y reventarlo Que también me vale Este del medio es fácil Me voy a dar un gesto así Cojo Disparo aquí Al este del medio Me deberá de cargar ahí A la gente Que veo que no No manda impacto Una baja defensiva Que no se va a vivir más contas Y esta ahí en la cabecita Ya está Defendido el punto caliente He hecho una triple baja Por lo tanto Con lo que será Con el masacuario Me voy a dar algo malo Nos hemos apoderado Del punto caliente El enemigo tiene El punto caliente Tiene el punto caliente Me tengo ala ¿No? Vamos a entrar Y 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 este que la vas a llevar Tenemos aquí el UAV UAV Entonces nos escapa Y se mete ahí Para el punto venga Ahora tenemos que dejar pasar Y nos queda otra Va a venir uno por la espalda Vamos a ir a la cabeza Pero de aquí No nos sale tiro Tiro la espalda Y el otro por el medio Vamos a ir a la espalda Y el otro que nos sacamos tiro A la cabeza Nos lo hago a fiesta Esto es disparito No es RPG Que a lo mejor Me lleva alguno por delante A lo mejor no Disparo en RPG Que estoy ahí A los barriles Y no me creo Que no muera este pago Me da nada asistencia Pero viene a decir Esa asistencia Si les He disparado Vale que no les haya dado Impacto directo Pero una les he dado A la pared Y otra les he dado Al contenedor Como tal De lo que sería De los contenedores azure Donde están cubiertos Es que no se lo creen Ni ellos Que no haya sido En plan maja O sea Vale que a lo mejor La primera no les mate Porque no es impacto Directo tal Que la fumó Super falso La segunda Es que es imposible El punto caliente Lo que voy a hacer Es decir El centro del sentinela Y ya está A lo de Lo de la pila Y me voy a poner aquí Tiene que ser metan al punto Me saco el RPG Y me los cargamos No, 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 no Entramos en el punto No, no, no se le viera Ah, me muevo Y venía este Justamente A ver Este en la granada El que sea No van a ir por delante Porque le he visto Rebotar en esa pared Vuelven a tirar La granada Ha rebotado en esa pared O sea Que vamos O sea Estaba claro Lo que iba a pasar No hay idea de ninguno Es que Vale que no sea impacto directo Pero la explosión A mi me mata Me mata muchas veces La explosión No me jodas Este tampoco Muere De broma Si es que Es mentira Si es que Está explotando Super cerca de él O sea Super cerca Le damos aquí Una asistencia Vale Que tomen aquí el punto Que me van a poner aquí No tengo tomada ahí el punto No nos sacamos la baja defensiva Venga No tomo ahí el otro punto caliente Este nos peta Ahí dentro No hay que el izan No se va a ver Que creo que nos quedarían Tres bajas defensivas Así que no va a ser tan fácil Como me esperaba Pues que no me la quieren dar Básicamente Pero bueno Este no lo quitamos De en medio Me la he visto Este otro muerto Y otro más que aparecía Y otro más que aparecía Cinco Le vas a ver Me he sacado Estoy entrando corriendo Cargamos Esta asistencia Y estos que están allí Están dentro del punto Estos allí al final Por nada Pues muy bien Vamos a meter ahora Aquí al medio Este recono El enemigo encima El enemigo tiene el punto caliente Punto caliente Disfrutado Vamos a por el siguiente El siguiente es el aquí En el medio Sí Aquí no me he vuelto Yo loco Sabes Es que Sabes No aparecía Y digo Joder Tiene que haber dejado Entrar Y haberle metido Un impacto directo Con la espalda Tiene que haber dejado Así Todo Vamos aquí Este Está metiendo aquí Esto es al punto Tenía el otro con la espalda Que había pasado Debería Que me había seguido Pero parece que me pongo ahí Y tal Y no No se mete ninguno al punto Como da el rollo Vamos a meterlo aquí Y ahora saco una idea de final Y ahora saco los compañeros Este es un disparo de RPG de uno Otro disparo mío Y no dan asistencia Flipante Ha aguantado Dos disparos de RPG El enemigo Que parece que está vivo Me ha dado ahí Sustito Porque encima estaba ahí En la esquina Que se había apoyado El cabrón de la esquina Y digo Bueno No me ha reventado Esperaba el típico Buena copeta Esto es de gilipollas O como da el rollo Métete al punto Haz el favor Redocada Redocada No tiran de la nada Lo único que puedo hacer Intentar Conseguir la distancia Para sacar a mi destino Dejar Mientras tanto A ver si se van No tienen al punto Ya hacemos impacto Tío Nada El RPG este Que pase No sé La pila esta Es una mierda de daño Increíble ¿No? Según parece Porque joder No se van a meter aquí Está el puto Vito Pero ni Dios Se va a meter aquí Porque claro Este era muy ocupado ¿Sabes? Y le hacemos otra vez Impacto directo Que es que no se lo creen Otra vez En plan impacto directo Otra vez No le matamos Es que es Falsísimo Chicos Aquí Tomado el pavo Si es que es mentira Si es que le tienen Que matar la explosión No le hago impacto directo Pero joder tío Te ha caído la explosión A dos centímetros De tu pie O sea Es que estás muerto No hay más Es que me hace impacto Que es que es lo peor Es que es espectacular Nos cargamos no hay manera que nos tiran la granada encima, venga a ver si probablemente no se meten al punto, vamos a petarle ahora te miran por delante y nos vienen por el medio me cargue aquí y creo que me cargo a uno de impacto directo, solo, creo y si no me he cargado a dos, me han dado 200 puntos pero aún no sabría, no sabría decirlo pero bueno, a ver, se meten ahí en el otro punto, hay que ir con el RPG muerto, me cegan seguro que me han cegado y me han dado el oro de la pila, como si lo hubiera pues no se los había ahí, pues justamente no hay que me iría a asomar me han cegado, así que no sabría decirlo con todavía muy bien, muy bien, muy bien el RPG otro muerto, de impacto directo y así que no se alarga un flag y nos dan la pila de oro pues tenemos ya el primer lanzacohete de oro chicos tenemos ya el primer lanzacohete de oro que me ha costado mucho pero que es mucho conseguirlo, sobre todo todo el tema de destruir los UAV luego lo de las rachas terrestres, me ha costado mucho luego las bajas defensivas ya sabéis que los primeros episodios lo tenéis que estaba bugueado que me volví loco viendo a ver como tal y es que básicamente estaba bugueado y no me he dado las cosas que me no me he dado las bajas defensivas como las tenían que dar y me lo volví loco así que nada, y luego resulta que era un fallo de lo que sea del juego pero bueno, que el caso es que otro arma más de oro primero o secundaria que nos conseguimos de oro en el anterior episodio mp7 de oro y en este la pila de oro y espérate y queda episodio todavía que esperamos la UCI vamos, yo creo que la UCI ya no creo que me dé tiempo yo creo que ya será para el siguiente pero vamos, no va mal tampoco pero bueno y luego vamos a ver que tal va el otro lanzacohetes a ver que es lo que exactamente nos pide o sea, en plan como funciona y tal a ver si es el tipo de lanzacohetes que tenemos que destruir UAVs o el que va en plan rollo RPG que tenemos que matar como tal con él porque habría que a lo mejor me tengo que poner con el RPG para bueno, me tengo que poner con el siguiente lanzacohetes para subirlo de nivel de belearlo y dejarle preparado para lo del tema de de los UAVs y tal porque me piden como tal de reto a lo mejor si no lo piden en el tercer caunflasco o lo que sea hay que ponerse con él yo creo que para el siguiente episodio vamos a poner con el segundo lanzacohetes para belearlo también dependerá de de como es como es en plan rollo ya Belain ya sé que para belearle vamos a necesitar destruir UAVs pero depende y esto está ahí al final se me va apuntando que van con el franco tirado y se me va haciendo hasta el reviento gracias a que son chicos y se han hinchado a matarlo no se me hace nada este si que no dan tiros lejanos desde aquí pues este se van a grabar por todo el rato lo que voy a hacer es meterme desde aquí para sacarme los tiros lejanos porque están ellos ahí tenía mi duda porque nunca me había cargado uno desde esa distancia no había idea si va a ser tiros lejanos pero bueno espero entonces meterme desde aquí de la que se asomen preventar de este lado de la casa desde la otra esquina que nos revientan todo el rato así que nada desde el otro lado me imagino que va a ser para los fusiles de asalto a lo mejor que necesitamos un par de metros más pero bueno ahora no viene ahora que tenemos mejor ángulo ahora no viene y no sabrá como toman el punto valiente miramos la derrota y consigo ser el primero de la partida que como se nota que he ido en plano un poquito más a saco que ya ves que nada que voy un pelín más a saco termino el primero de la partida he intentado ahí sobre todo acercar más al punto y bueno para sacármelo de las bajas de lo de la pila y ya primero de la partida así que nada pero bueno vamos a ponernos corriendo en lo que sería el otro lanzacovete en todas las clases en la de la escopeta y tal eso es lo primero y ahora vemos a ver como es el oro pero me voy a poner aquí una estela apesta que tiene tiene pinta de que va a ser como el como la pila yo creo que no que en ese sentido no va a cambiar mucho pero vamos a ver aquí el oro de también por cierto me tengo que poner aquí la estela esta y vamos a ver aquí el lanzacovete el correcuro que son cuatro así que no está mal me he quitado un movidón de en medio que flipa así como digo este está aquí el reto y lo hemos conseguido de oro chicos que no está nada mal que la verdad que está bastante guay de oro porque este sobre todo como es muy grande el arma pues se ve muy claro que lo tiene de oro también te ven desde muy lejos que tienes el arma de oro pero bueno no está mal tenemos 38 disparos como tan lejanos que nos quedarían 12 o sea que la UCI también está la verdad que bastante cerca de que consigamos ahí lo que sería el oro y esto a ver que nos piden en un momento no la tengo leveleada o sea no he conseguido ningún cauflaje así que pero vamos a ver que tal nos vuelve a tocar cuartel general que según parece pues va a tocar todo el rato cuartel general ahora ya no sé cuántas partidas llevamos seguidas de cuartel general pero bueno me va a poner por aquí lo que sería la UCI y voy a ver el otro lanzacohetes a ver cómo cómo va pero vamos tiene pinta no sé yo no sabría yo deciros cómo puede ser que yo funcione esto puede ser que sea de fijar puede ser que sea de matar y tiene pinta que va a ser de matar ¿no? tiene pinta que va a ser de matar de momento no le no 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 me ha fijado o sea también habrá que ver si tienen fijación a lo mejor con un sentinela o algo así pero los enemigos no no sé no ahí le tengo que meter un basto directo aunque no me ha llegado a salir la bala ¿no? pues nada iremos ahí con el RPG y a matar un poquito ¿no? lo que veo es que tarda en recargar que yo el que inventó este RPG desde luego no me inventó para matar personas eso desde luego tiene por lo menos 3 balas que la pila creo que tenía 2 o sea que eso quiere decir que a lo mejor a las rachas de punto le va a hacer menos daño lo que vamos a necesitar a lo mejor va a destruir lo que si no un sentinela 2 balas y a lo mejor va a destruir una GR de estos que necesito 2 balas a lo mejor necesito meter las 3 puede ser disparamos que vamos ya veo que no hace muy impacto bueno que vaya con el este que pedazo de trabajo o sea vosotros imaginar la pared la pedazo de usted que se acaba de llevar vamos mirad la explosión ahí que es increíble y este de aquí meternos en la campeadita que le noto que tenemos un poco de daño este RPG o sea hace mucho más daño la pila seguro este por ejemplo de impacto directo lo deberíamos haber cargado o sea es que no hay más si le destruimos también ahí la barricada que una de dos o tardaba mucho en salir la bala que ya la pila le tardaba en salir la bala o no sé pero puede ser a lo mejor que sea eso o que sea a lo mejor lento desde luego le veo con una recarga extraña o sea es muy muy rara pues lo típico es meter el RPG desde atrás lo que no es normal es como que lo metes y luego como que tiene como una especie de reborde como que lo cubre la bala es azul pues recarga digamos como una pila pero tardando más pero luego tiene la parte esta del reborde este que lo vea azul no sé a esto ya me lo pone como un RPG le mete la bala de detrás de ponerle lo otro que pone como una especie de pieza negra que pone ahí al final o sea es que eso lo veo a veces un atraso o sea no sé o sea una cosa más que ya que han inventado los lanzacobetes en el RPG pues esto pues a lo mejor si me dices que es el paso previo a inventar el RPG pues bueno pero me pasa ya veo una cosa antigua desbloquamos ahí un nivel como tal y desbloquamos un gauntaje que no sé lo que nos pedirán pero bueno de momento lo vamos a seguir leveleando esto no creo que nos pidan destruir UAV ni nada de esto o sea me imagino pero bueno creo que esto fije yo que a lo mejor fija con la racha como tal con la pila tampoco me es que realmente con la pila tampoco me he puesto nunca a apuntar a un enemigo para fijarle tampoco sabré decir si pita o no pita pero no sé a ver pues es que nos pidan aún así aunque no fije lo que se tiene la racha pues es que nos pidan destruir no es toque destruir UAVs que no sería la primera vez y tengo que ver a ver cómo se va cómo se va a mover el UAV y en base a cómo se va a mover el UAV así no es que que así tenemos que apuntar nosotros que no se mueva la primera vez del escudito a tocar la naise se conoce que a lo mejor como un puesto con el RPG se conoce que a lo mejor no hay esto pues bueno como ahí se ha montado con el RPG tocando la naise voy a poner yo aquí el escudo que patrolear ya estoy yo ¿no? ahí la bala que tenemos dos balas se conoce que antes se he tenido que pisar lo que sería un cadáver mío y he pillado la bala se conoce que me quedaba en el cadáver o algo tenemos las balas como tal y se ve lo agatamos que hay dos que vienen con el escudo vamos a asegurar el cuartel general aguantad vamos a asegurar el cuartel general vamos a asegurar aquí este un poco que me lo toro no sé si ha sido aliado ha sido enemigo la verdad de general lo están tomando o no lo están tomando está aquí metiéndonos de la campeadita ¿no? que guay estamos casi sin balas porque estoy sin balas del RPG y de esto me quedan dos luego encima que me he cargado no me deja arma y luego también esto es lo típico estás apurado de munición y el que y el que te carga no te deja bala no te deja arma eso es lo que más rabia te da este no es suerte de que no te da tiempo a poner lo que sería la esta la torreta manual porque la llegas a poner y te mato a ti y me gano la torreta manual y le hacemos un impacto directo también que es que la que la donde ha explotado la bala en el talón o sea es que no le llegó a dar como tal porque sí que es verdad que o sea ha pasado el tío corriendo pero joder te ha explotado una bala de RPG a 2 centímetros de tu pie a lo mejor sabes no sé yo si el de Colo se cree que sobrevive yo le disparo con un RPG a 20 centímetros del pie o a 5 centímetros del pie y con el explote la bala y la ampute lo que sean las piernas pues luego me cuenta la diferencia es que no sé es espectacular ya os digo chicos y es que ni impacto ni nada sabes que es una cosa es que no le de de manera directa que es muy complicado yo veo que al final un RPG no sé en cualquier película cuántas veces matan a un RPG de impacto directo sabes es que es muy complicado darle en el cuerpo pero joder darle con el rango de la explosión es bastante sencillito bueno es que lo tienen que poner así para para que no sea el RPG super chetado y tal lo tienen que hacer un poco falso es que no tienen que poner primero este año por ejemplo cuatro RPGs joder con tres sabes o sea que al final también a uno de esos coloditis se la busca también de complicarse la vida joder con a lo mejor dos fusiles más o lo que sea pero no pongas cuatro RPGs porque al final RPGs o sea se pide a lo mejor que esté el de toda la vida el RPG de toda la vida pero el lanzacuentes en plan no sé con que pongas uno por ejemplo como el el la pila luego pongas uno como el llave y pongas uno como el RPG lo típico de siempre con eso vale nadie se va a quejar porque son un RPG vamos son un lanzacohetes que nadie se va a quejar pero no sé tío sabes que me parece un tío absurdo pero bueno y cuatro es que complica la vida que un cuarto RPG no veas y luego depende porque es que de momento pues para levelearle como tal va a ser de momento fácil porque simplemente hay que ir con él y de momento pues bueno no es lo que cabe no es el arma definitiva está claro que desde luego es muy lento a la hora de apuntar y tal pero no da no da mucho por saco pero vamos habrá que ver a lo mejor un javelin por ejemplo si para levelearle ahí al principio nos pide lo que sería lo que sería destruir huaobes y tal y tenemos que esperar que se saquen los huaobes por eso también por eso también os digo que sobre todo para los de los huaobes entre negras y todo esto por eso me pongo de primera o sea por mi experiencia porque antes lo que llegaba era me sacaban las principales y luego me sacaban las secundarias pero es mejor ir a hacer un poquito de todo luego también para vosotros hemos entretenido pues que estar de un poquito lejanos entre estar ahí ahora que me pongo la escopeta que si tal y luego al final lo más óptimo también yo creo que todo me lo he ganado tengo aquí varios ya me he hecho aquí impacto directo y me creo que me he hecho hasta baja múltiple debajo de impacto directo me he hecho una baja doble yo creo que ha afectado otros dos con la bala si me voy a salir la que he liado mira lo que hay y tú vas con el digo el del lanzacohetes el del escudo que es bastante fácil yo voy con el escudo y yo voy con el lanzacohetes a ver que no lo vamos a llevar de impacto directo bastante fácil puede tener que haber muerto por mi propia explosión que me lo merezco este es el canal otro con un foge máximo me he desbloqueado que este no sé si me están dando porque a lo mejor el primero me piden matar o estoy levelando lo que es el lanzacohetes me están dando los gonflages en plan de los grandes y en el momento no he hecho ninguno de los pequeños porque también os digo que no tengo idea de lo que me pueden pedir si me piden por ejemplo destruir radares pues a mi no estoy destruyendo ningún radar depende de que me pidan de primera que vamos no sé no sabéis que me pueden pedir pues baja defensiva bajas me pueden pedir a lo mejor matar me pueden pedir matar de impacto directo me pueden pedir baja defensivas bajas atacando bajas doble me pueden pedir también bajas y no hay bajas aún no espera de estar no sé me pueden pedir destruir sentinelas UAVs no sé la verdad no sé que retos me pueden pedir pero aún me imagino que van a ser muy similares a los de la pila no sé si a lo mejor colocado de diferente forma que puede ser pero me he sacado un sanguinario un sanguinario pero bueno creo que alguno me he cargado con el con la UCI puede ser pero vamos que no voy a hablar de la que he liado con el este pero bueno a ver voy a salir por aquí esto por delante que pasa por aquí corriendo están repareciendo en el otro lado ¿no? sobre todo me quiero encontrar con el escudito que es muy fácil de matar cuando viene con el escudito apuntamos un pelín detrás y que no se me deberá de valer a los pies apuntarle los pies y deberá de valer también cuartel está tomando aquí el cuartel general que esté en este caso se ha cobrado la bala aquí disputado y tú pégate a la pared ¿sabes para qué? dispara ahí a la pared y te mate es que como se nota no tiene ni idea de jugar con el con el escudo te tienes que pegar pero ya o sea meterte una una carrerita y pegarte o estaría pegado porque es que si no o sea es una tontería porque vamos va a morir también por una parte si ya es que es un ágilio viejo es que se queda contra la pared es que al final lo que tiene que hacer es intentar hacer la raqueta con el escudo básicamente para no para no morir aquí la arrastra el cuartel es suyo nos ha metido una reventada de la hostia pero bueno dale al escudito dale a los pies o dale al culo tío si es que le tienes ahí si es que le tienes que manera a ver está bien lo de disparar a los pies pero joder tío dale al culo básicamente que es que le tienes ahí a huevo que es que no te había visto y luego le si le hubiera dado al culo a lo mejor se hubiera cargado al culo este está cojo no el LJ o sea no me ve aquí voy a ir con el RPG y dice hostia pasito atrás que este nos peta me voy a poner aquí un victor con la asistencia asomo me voy a dejar en el RPG me pasa aquí tu compañero con otro igual he dado la pared no sé no le he dado impacto directo pero no me jodas tío es que te ha explotado una ola de RPG ¿a qué? a 20 centímetros ¿sabes? o sea es que o a 20 centímetros o menos o sea no me jodas no sé que es inmortal ¿no? va a ser dos veces que es que mirad donde ha explotado la bala y mirad donde estaba no sé me loco pero yo creo que ahí muere eso ya había visto ahí atrás pero bueno le quería hacer ahí la de la caja la que recargaba vamos a la jopeta que a ver no es comprensible que haya gente que se ponga la jopeta de historia cuando te viene un tío con un RPG ahí matando un RPG pues tiene que tocar de la narices sin morir así todo el rato tiene que tiene que joder yo estoy la capacidad y estoy súper picado pero tengo que levelear el RPG y es que no hay otra no hay otra que hacer esto por lo menos de momento si luego nos piden destruir bueno desde luego de momento lo voy a intentar levelear al máximo así luego ya viendo los retos que nos pidan pues ya en base a eso vamos a vamos a ver como jugamos o que hago o tal pero de momento jugar así y nadie con el RPG a matar y luego pero lo que he hecho es pegarme ahí al enemigo y me llevo ahí los 200 puntitos no sé qué nada pero me la han pegado en la cara o sea no porque vamos que esto impacta más ya cuando te disparas al pie ya no es inmortal no menos mal porque vamos si no yo ya con ese tío ya no sabía qué más hacer pero bueno hay una aquí arriba le he metido ahí una bala que vamos estoy metido contra el contenedor básicamente a ver a ver no hay ni nada de hecho ahí el compañero se ve por ahí cuartel general disputado cuartel general disputado hasta el día yo me tengo una perfección y nos hacemos ahí la baja doble que es que luego encima tiene que joder porque vas con la escopeta ahí a los guaros me imagino picado de que le he reinventado varias veces con el este encima le mato de impacto directo y me cargo y me cargo a su compañero esto tiene que joder que flipa y ahora le vuelvo a matar me cargo aquí el del escudo que igual se habrá puesto el escudo y le toca la narices también y trolear y le están trolleando esto es que tiene que dar una rabia pero que te cagas y usted tiene ahí un dron de donde que y yo esa reflexión no sé ni de que va bueno y me la he puesto creo que tiene un dron de seguimiento personal o no sé pero bueno tira por ahí de coste molotov para tener esa parte cubierta o yo no sé qué es lo que está haciendo este tío ahora ahora hay que tomar en el cuartel lo han pasado del cuartel básicamente porque vamos el cuartel de los enemigos no sé si se quiere meter aquí en la parte de arriba y cubrir el cuartel de ahí se ha ido a cargar aquí a este tío porque vamos será lo más importante ¿sabes? ha ido ahí que ha dejado todo y ha ido ahí el tío a saco a matar a este pavo y nada y me pones aquí las bajitas del escudo me pones las mías que me he sacado 40 bajas una barbaridad que también he matado alguno con la us y tal pero me he sacado una cantidad de bajas ahí con lo que sería con el lanzacohetes que flipas bastante bien pero bueno como digo chicos nada nos hemos sacado lo que sería la pila de lo que será de oro en este episodio que sobre todo lo más importante que ha pasado que ha sido una locura la verdad y ahora vamos a ver que he desbloqueado con lo que será con el otro y con el otro lanzacohetes que se llama a ver como se llama estrela P que es como estela pero con P nombre cuanto menos extraño pero a ver que nos piden en un momento hemos desbloqueado 3 camuflajes y este que nos piden mata enemigos que cuanto enemigos nos piden joder 125 a nadie nos pide matar a 20 a ver este obten premios de atacante con baja de lanzacohetes esto me lo esperaba y este no me diga baja defensivas primero al defender con el lanzacohetes pues bueno más o menos lo que me esperaba matar defender y tal esto de momento pues bueno no me debería costar mucho y veremos el resto pues si es como en el otro lanzacohetes aquí debería de haberlo destruir restos terrestres que casi seguro que me lo van a pedir ya lo digo que seguro lo que tengo mi duda es lo de los UBAO y esas cosas y bajas y rachas aéreas y tal pero más o menos imagino que nos van a pedir lo mismo que con la pila pero bueno como digo chicos en el siguiente episodio continuaremos con lo que será con el estela AP este también ya sabéis que nos hemos dejado muy a huevo lo que sería la UCI que bueno dentro de algún episodio nos caerá nos caerá esto pero bueno de momento nos vamos a centrar en lo que será en el lanzacohetes lo seguiremos subiendo de nivel y bueno y como digo le seguiremos leveleando intentaremos sacarnos lo de matar lo de las bajas atacantes lo de lo de la baja defensiva es que ya digo que no me debería costar mucho ni la baja atacante ni la baja defensiva ni nada de esto lo único de las bajas atacantes pues tengo que estar ahí en la bandera y tal a lo mejor nos puede costar un poco más pero vamos que ya digo que las bajas y la baja defensiva nos van a hacer más o menos volar pero bueno como digo nada bastante bien espero que os haya gustado el episodio como digo en el anterior episodio mp7 de oro en este nos hemos sacado la pila y en el siguiente pues a lo mejor me da el venacio y me pongo también un poquito la usi y nos hagamos ahí la usi de oro pero vamos no creo yo creo que el siguiente va a ser de lanzacohetes puro y duro pero bueno como digo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente así que nada adiós y